... Durante muchos años a aquellos valientes españoles que padecieron los horrores del gulag soviético se les impidió mantener correspondencia con sus familiares, acentuando así su infierno de aislamiento. En Lágrimas en la Lluvia nada nos conforta más que la comunicación con nuestros seguidores, por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus sugerencias y propuestas. ¿Hemos recibido muchos e-mails esta semana, Cárcaba? Muchos como cada semana, Juan Manuel, y la verdad es que cada vez más implicados. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallego, gran aficionado al cine, a los trenes y a Lágrimas en la Lluvia, desearía que emitiésemos un programa dedicado al ferrocarril en España. Además, nos cuenta Miguel Ángel de una forma muy entrañable la historia de su padre, que trabajó en la desaparecida estación de Peñuelas en Madrid al término de la Guerra Civil. José Manuel Márquez, por otro lado, sugiere que hablemos de profecías, utilizando para ilustrar el coloquio el apoyo de una de las películas que más nos demandan nuestros espectadores, Fahrenheit 451, de François Trifaut. María Rosario Rivas nos cuenta que disfrutó mucho de la edición del pasado domingo de Nuestras Lágrimas, en la que abordamos el estudio de las causas y consecuencias del divorcio, tras la emisión del film de Stan Lidonen 2 en la carretera. Considera a María del Rosario que ha sido el programa más completo de los que llevamos hasta ahora. Alaba la elección e intervención de todos los invitados, y como tú, Juan Manuel, tampoco entienden qué pudo ver el personaje de Audrey Hepburn, Johanna, en el de Albert Finn y Marc, para terminar casándose con él. Una propuesta de nuestro queridísimo grupo de Cuenca es que tratemos de analizar el deterioro lingüístico que padecemos, y aquí vuelve a salir a colación Audrey Hepburn. Desean que sirva como hilo conductor del tema, una deliciosa película que protagoniza la actriz favorita de Juan Manuel y que todos ustedes conocen sobradamente, My Fair Lady, de George Cukor. Alberto Sánchez, desde Almería, nos pide que analicemos las mentiras del arte contemporáneo, y Camila Álvarez, desde Cantabria, nos propone hablar del despertar de la vocación sacerdotal y también que hagamos un repaso concienzudo y ecuánime al periodo de la transición en España. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas arroba intereconomía punto tv. Repetimos, lágrimas arroba intereconomía punto tv. Y ahí estaremos siempre esperando todos sus mensajes y tratando de hacer realidad sus deseos. Estamos, siempre se lo digo, trabajando en aquellos temas que ustedes nos proponen, aquellos temas que reciben más peticiones por parte de todos ustedes, espectadores de lágrimas en la lluvia, e intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, también tratar de conseguir las películas que a ustedes les gustaría ver. Ya saben que esto no siempre es posible, puesto que trabajamos con un par de distribuidoras que naturalmente no tienen todas las películas posibles. Bien, hoy creo que hemos visto una película excepcional, para mi gusto una de las grandes obras maestras del cine español, Embajadores en el infierno. Y para hablar de la división azul, contamos con un cuarteto de ases, que paso a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, don Xavier Moreno Juliá. Es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Premio Nacional de Investigación y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Barcelona. Es autor de la obra que tengo entre mis manos, La División Azul, Sangre Española en Rusia, publicado por Editorial Crítica, va ya por la séptima edición y acaba de ser traducida al polaco, que es el resultado o el resumen de su tesis doctoral. Asimismo, ha publicado el libro Hitler y Franco, Diplomacia en Tiempos de Guerra. Ha aparecido este en la Editorial Planeta. Xavier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir desde Tarragona. Y está con nosotros, es un placer para quienes hacemos este programa de Lágrimas en la Lluvia, Arturo de Gregorio. Es abogado laboralista. En junio de 1941 se alistó en la División Azul, interrumpiendo sus estudios universitarios que reanudaría tras su regreso a Madrid. Desde el Sindicato Nacional de Actividades Diversas promovió la aprobación de 12 ordenanzas laborales del Ministerio de Trabajo que afectaban a más de 400.000 trabajadores sin protección laboral específica. Arturo, muchísimas gracias por venir hoy aquí a Lágrimas en la Lluvia a darnos además tu testimonio personal de lo que fue la División Azul, la División Española de Voluntarios. Muchísimas gracias de corazón. Y es un inmenso honor para este programa contar con la presencia de don Agustín Muñoz Grandes, teniente general de Infantería y diplomado de Estado Mayor por España y Reino Unido. Actualmente, en la situación de reserva, sus principales destinos han sido en unidades de regulares, en la Legión, en paracaidistas y en fuerzas aeromóviles, helicópteros. Durante tres años y medio fue ayudante de campo de Su Majestad el Rey. Ha mandado el Tercio Duque de Alba, en Ceuta, segundo de la Legión, la Fuerza de Acción Rápida, la División Acorazada Brunete, número uno, y la Región Militar Sur. Ha participado en las campañas de Ivni Sáhara, entre 1957 y 1958, Sáhara, entre el 71 y el 76, y Bosnia-Herzegovina. Tiene dos cruces, del mérito militar, con distintivo rojo, ganadas en combate, y es miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. No hace falta decirlo, además, es hijo del que fuera comandante en jefe de la División Azul, Agustín Muñoz Grandes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias. Y cerrando este excepcional cuarteto, visita también, por primera vez, el plató de Lágrimas en la Lluvia, Juan Chicharro Ortega, general de División de Infantería de Marina y diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Actualmente, en la situación de reserva, ha sido el comandante general de la Infantería de Marina entre 2006 y 2011. Ha participado en operaciones en el exterior, en el Sáhara, en 1975, en Centroamérica, en 1989, y en Bosnia-Arcegomina, en 1999, al mando de un batallón de Infantería de Marina. Fue asimismo durante cuatro años ayudante de campo de Su Majestad el Rey. Es hijo de divisionario y sobrino de otros tres hermanos que participaron en la contienda, los hermanos Chicharro, la mamie de Cleirac, dos de los cuales murieron en combate en Rusia, sumándose a otros dos que habían sido asesinados durante la Guerra Civil. Don Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Supongo que mientras veíais esta película, Embajadores en el Infierno, pues sobre todo a Arturo y también, naturalmente, a vosotros, os venían muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos porque esta aventura última de la División Azul o esta especie de colofón de la historia de los divisionarios, en su momento, bueno, fue una auténtica convulsión, ¿no?, para la sociedad española, la llegada de estos prisioneros que durante 11 años habían sufrido los rigores y monstruosidades del gulaj. A Barcelona, al puerto de Barcelona, acudió a recibirlos su padre, Agustín Muñoz Grandes, que en ese momento era ministro del Ejército y que era la máxima autoridad que estaba allí en el puerto de Barcelona y que no pudo contener la emoción y saltó al barco a abrazarlos, ¿no? Supongo que muchas veces su padre le hablaría de estos divisionarios, ¿no? Muchas veces. Muchas veces e imagino que siempre con el reconocimiento de estos sufrimientos, de los que las películas nos dan una ligera noción, porque realmente yo he traído aquí muchos libros sobre la División Azul y entre ellos traigo varios libros de memorias de algunos de los divisionarios que estuvieron 11 años sufriendo en los campos de trabajo soviéticos. Este, por ejemplo, Las memorias del Alferez Ocaña, Yo muerto en Rusia. Aquí tengo, por ejemplo, Enterrados en Rusia, del que es autor otro divisionario, Eusebio Calavia. Hemos mencionado antes el libro Embajador en el infierno, naturalmente, de Torcuato Luca de Tena, sobre las memorias del capitán Teodoro Palacios, que es el protagonista de esta historia, aunque aquí se le llame Capitán Adrados, supongo que porque la película se toma ciertas licencias. Y, en fin, pues, por ejemplo, tenemos este libro de Fernando Vadillo. Fernando Vadillo ha sido el gran cronista de la División Azul. Él escribió toda la historia de la División Azul en aproximadamente seis volúmenes, de los cuales, pues, por ejemplo, tenemos aquí Lucharon en Krasnivor, que fue la batalla en donde estos españoles fueron apresados por el Ejército Rojo y, posteriormente, el último volumen, que es Los prisioneros, en donde se nos narra esta peripecia terrible, llena de episodios estremecedores. Si tuvierais que destacar algo de este episodio, hoy sospecho que más olvidado de lo normal, porque realmente es una experiencia terrible. Si tuvierais que destacar algo, Juan, ¿qué destacarías de esta especie de peregrinar trágico de estos españoles por los campos soviéticos? Yo es la tercera vez que veo la película y, como las dos anteriores, me he emocionado al verla otra vez. Es casi imposible que, mediante una película, incluso con los medios de hoy en día, se pueda reflejar cuál fue el sufrimiento y las penurias que padecieron aquellos hombres físicas y morales durante 11 años. Es un aspecto tremendo. Pero si yo tuviera que destacar algo realmente, sería la capacidad de liderazgo de los oficiales españoles, oficiales y suboficiales españoles. Esto va a ser, para mí, una de las características fundales de todo el devenir de la división. Me figuro que luego hablaremos de todo esto. Unido al valor de los llamados guripas soldados de la división azul. Estos dos factores, la película, de alguna manera, los intenta reflejar. Pero fue mucho más que eso. Porque para entender lo que fue la división azul, hay que entender esto que acabo de decir, que sobrepasó a los de nosotros muchos ejércitos. Porque hoy estamos para hablar aquí de la división azul, y efectivamente la división azul adolecía de una serie de cosas que fue superada con creces por esta capacidad de liderazgo de sus oficiales y suboficiales y la valentía de sus hombres. Hasta tal punto que se ganó el prestigio del ejército alemán que dudaba seriamente de la valía de esta unidad. Y si uno se pone a observar con objetividad el criterio de los que hacían los informes, pues uno, militar profesional, no puede llegar a la misma conclusión que la que llegaron algunos de ellos. Pero vuelvo a insistir, y no quiero extenderme más, que todo eso fue sobrepasado con creces por esa capacidad de liderazgo, por ese don de mando y por esa valentía, esa capacidad de sacrificio de todos aquellos hombres. Sí, bueno, realmente, digamos que la labor que hace el capitán Palacios, concretamente, durante todos estos años, es extraordinaria. Pero también hay que destacar la capacidad de sacrificio de esos guripas, de esos soldados rasos, de esos cabos de la división. En esta película actuó como asesor Ángel Salamanca, que entonces era sargento. Así es. Y que, si no me equivoco, llegó a ser capitán. No, no. Vio de teniente. Ah, teniente. Sí, y fue medalla militar individual. Fue medalla militar individual, en efecto, y él es el asesor. Él fue uno de los prisioneros y uno de los cabecillas de esa huelga de hambre que los divisionarios deciden hacer ante el trato vejatorio que están recibiendo por parte de sus carceleros. Don Arturo, quería yo preguntarle, ¿conoció usted alguno de estos divisionarios que pasaron este periplo por los campos de trabajo soviéticos, de los que volvieron en el año 54? Sí, muchos. ¿A muchos, no? Muchos, sí. ¿Y recuerda especialmente a alguno? ¿Con especial a la fe? Bueno, empezaré por un caso un poco trágico. Un amigo que había, habíamos salido juntos, luego él fue a otra unidad y nos perdimos el contacto. Fue hecho prisionero también y volvió cuando volvieron todos. Volvió en el Semiramis. A los... A los 11 años o 12. Sí. A los menos de dos meses murió. Murió recién llegado aquí, a España. Pero murió porque... Por secuelas de las enfermedades que había contraído allí. Los sufrimientos que pasaron fueron de tal calibre que la salud de la gente lo destrozaba. Sí, bueno, realmente cuando uno lee las memorias de los divisionarios prisioneros se queda espeluznado por las condiciones en las que vivían. O sea, por ejemplo, ellos cuentan cómo comen hierba del suelo, cómo se alimentan de hierba, cómo contrae las enfermedades más terribles, septicemias y todo tipo de infecciones porque le toca comer alimentos en malísimo estado y cosas peores que alimentos. El trato es bestial en todo momento, el trato que reciben, muy especialmente en los primeros años hasta que concluye la guerra. Pero luego y hasta la muerte de Stalin los tratos son verdaderamente infrahumanos. Desde España se intentaba traer a estos prisioneros pero resultaba muy difícil. Yo me imagino que su padre estaba ahí al tanto de todas las gestiones que se hacían, ¿no? Pues fue una obsesión continua que tuvo mi padre por conseguir el regreso de aquellos hombres de la División Azul que habían dado todo por España y que además sabíamos muy poco de ellos. Pero yo quiero hacer una reflexión antes y si usted me lo permite. Yo hace 10 o 15 días leí un artículo en ABC que firmaba Juan Manuel de Prada que hablaba de en el siglo XIII hubo una oposición entre Santo Tomás de Aquino y un señor que se llamaba Siger de Brabante en el cual este Siger de Brabante consideraba que había una dualidad de pensamiento que las cosas de tipo sobrenatural se podían estudiar separadas de las cosas de tipo natural. Por el contrario Santo Tomás de Aquino decía que para llegar a una verdad y siempre la verdad pues limitada la que cada uno conoce había que unir lo sobrenatural con lo natural. Entonces yo para mí en estos momentos cuando se habla de la gesta de la División Azul creo que hay que tener esa unidad de mente que preconizaba San Agustín uniendo perdón Santo Tomás que luego San Agustín anteriormente había hablado de ello naturalmente claro había hablado de ello uniendo lo que fue un fuerte componente ideológico con la realidad de lo que hicieron y entonces para mí el que tuvo sostuvo a estos prisioneros en esa actitud tan gallarda que se ha visto en la película es que tenían un ideal muy fuertemente arraigado y que se sintieron en todo momento soldados de España y que entonces se metieron en un mundo en los cuales sus jefes no les fue difícil atraerlos y tuvieron fe y esperanza que es una de las cosas importantes para poder sobrevivir mantener la esperanza aunque el horizonte era muy oscuro. esto es una cosa que como diría vivimos en una época tan laicista etcétera pues no se suele mencionar pero realmente los jóvenes de la división azul destacan por dos rasgos digamoslo así espirituales por una parte yo creo que nunca ha habido un ejército o una unidad militar en la que haya tantos intelectuales tantos escritores tantas personas de bueno de letras digámoslo así ¿no? la cantidad de escritores y de intelectuales que se incorporan a la división azul es enorme y luego por otra parte el componente religioso es decir son en su mayoría personas que más allá de sus ideas políticas son personas muy profundamente católicas ¿no? y yo creo que esto impregna mucho toda la labor que ellos desempeñan allí en Rusia ¿no? y esto es un hecho que no se puede negar Javier desde la perspectiva del historiador y por cerrar ya esta ronda referida a los a los prisioneros ¿qué destacarías de esta de esta terrible experiencia que duró 11 largos años? bueno yo destacaría por un lado la resistencia ciertamente las condiciones fueron 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 terribles unas condiciones en las que la vertiente política también estuvo estuvo presente en el sentido de que las empeoró refiero al hecho de que estas gentes no pudieron recibir correspondencia por el hecho de que Stalin los consideraba a todos voluntarios luego esto lo podríamos matizar un poco pero los consideraba a todos voluntarios y como voluntarios pues de alguna manera había que castigarlos de manera un poco especial esta idea por un lado luego también el hecho de de la confraternización que hubo con estos campos entre estos divisionarios y algunas personas de pasado republicano me refiero a los a pilotos me refiero a marinos que habían quedado retenidos en la Unión Soviética que ha venido a formarse digamos durante la guerra civil exactamente a la Unión Soviética exactamente y de alguna manera pues allí hay un encuentro y hay un encuentro que creo que es de buenas voluntades y finalmente destacaría también el recibimiento de Barcelona porque aquello realmente sobrepasó sobrepasó lo que se podría haber preintuido como algo preparado realmente desde los 60 autocares que llegaron de Valencia ver el metraje ver las fotografías se ve que realmente hubo un sentir como si de alguna manera al margen de ideologías por encima de todo se primara el hecho de que aquellos españoles regresaban después de tantos y tantos años de presidio yo pienso que son tres factores que valdría la pena considerar sin duda alguna hay que recordar a nuestros espectadores que las secuencias finales de la película Embajadores en el Infierno en donde se ve la llegada del Semiramis al puerto de Barcelona están tomadas del nodo es decir son imágenes auténticas de ese momento en el que el barco atraca en el puerto de Barcelona un aspecto también muy interesante y la razón quizá por la que los prisioneros españoles son los últimos liberados es por la situación especial que el régimen franquista tiene en el concierto internacional es decir mientras las potencias del eje Alemania Italia han sido han sido países que han sido aceptados en el concierto internacional España por el contrario estaba luchando estaba luchando por ser aceptada en la ONU estaba luchando por ser aceptada en los ámbitos internacionales y esto hace que desde la Unión Soviética a los españoles también ya no solo por el hecho de ser voluntarios sino por el hecho de ser españoles de ser naturales de una nación que está un poco fuera del concierto internacional pues van a recibir el trato peor mientras los italianos los alemanes y tantos otros volvían a sus hogares María Cárcava nos va a hacer una una visión panorámica sobre lo que fue la división azul la operación Barbarroja fue el nombre que Hitler utilizó para referirse a la invasión de Rusia que se hizo efectiva a las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941 cuando las tropas alemanas traspasaron la frontera soviética el 24 de junio de 1941 una multitud de jóvenes españoles se manifestó en la madrileña calle de Alcalá ofreciendo su disposición para combatir el comunismo es entonces cuando Serrano Suñer ministro de asuntos exteriores sale al balcón de la secretaría general del movimiento proclamando su célebre sentencia condenatoria Rusia es culpable para no romper su posición de no beligerancia España decidió enviar una división de voluntarios al frente ruso devolviendo así el apoyo que los alemanes prestaron al bando nacional durante la guerra civil la división española de voluntarios comandada por el general Agustín Muñoz Grandes estaba integrada por más de 18.000 jóvenes y apoyada por una escuadrilla aérea la célebre escuadrilla azul el 13 de julio de 1941 parten las primeras unidades hacia Berlín donde pasan a formar parte de la división 250 de la Wehrmacht tras una breve instrucción en el campamento Grafengor los divisionarios se dirigen a Polonia desde donde marcharán a pie mil kilómetros dos meses después y coincidiendo con la festividad de la Virgen del Pilar la división azul entró en línea a orillas del río Bolchow donde tuvo acciones destacadas como la defensa de Udarnik la travesía del lago Ilmen o la liquidación de la bolsa del Bolchow en mayo de 1942 se comenzó a relevar hombres y a cubrir bajas pero en España el entusiasmo por la campaña rusa empezaba poco a poco a flaquear en diciembre de ese mismo año tomaba el mando de la división al general Emilio Esteban Infantes que sustituía a Muñoz Grandes en febrero del 43 los soviéticos atacan de forma feroz a las fuerzas españolas en Krasnivor batalla en la que más de 2.000 perdieron heroicamente la vida defendiendo su posición y 300 fueron hechos prisioneros iniciando así el calvario narrado en Embajadores en el Infierno tras la batalla de Krasnivor los divisionarios supervivientes permanecieron en el frente hasta que en octubre de 1943 fueron relevados por tropas alemanas poco después comenzaría la repatriación de los divisionarios en Rusia quedarían sin embargo 2.300 hombres comandados por el coronel Antonio García Navarro bajo el nombre de Legión Azul algunos de los cuales combatirían a título personal hasta el final de la guerra 46.000 fueron en total los españoles alistados en la división azul de los cuales más de 5.000 fallecieron en acciones de combate más de 8.600 fueron heridos y 372 fueron hechos prisioneros de guerra ¿podría alguien discutir el heroísmo el sacrificio la valentía y el honor de aquellos españoles? Agustín me pedía la palabra abrimos este turno con su aportación Sí, yo me pedía la palabra porque me he quedado con ganas antes al comentar el tema del comportamiento de los prisioneros en la división azul que un factor importantísimo fue el mantener una disciplina jerárquica nuestros oficiales y suboficiales mantuvieron sus divisas y siempre se dirigían a ellos el divisionario como mi sargento mi capitano mi teniente y lo mantuvieron así y eso fue ejemplar ante los prisioneros de otras naciones que renunciaron quizá para recibir mejor trato a quitarse las divisas y mezclarse entre aquella masa morfa yo creo que ahí estriba el éxito de que para recibir órdenes nuestros prisioneros se las tenían que dar a través de los mandos españoles y con esto quisiera preguntar a don Arturo ¿cuáles fueron las razones por las que usted se alistó en la división azul? Principalmente porque yo era anticomunista yo era falangista y segundo motivo porque había estado en zona roja no en zona nacional ¿durante la guerra civil? durante la guerra civil por lo tanto yo estaba en deuda consideraba que había una deuda pendiente consideraba que tenía una obligación que no había podido realizar y aquello no fue una cosa minoritaria eso era un sentimiento que existía en toda la población que habíamos quedado en zona en zona roja en zona roja murieron muchísimo en Madrid bueno no hay que hablar de paracuellos eso fue una cosa pero como paracuellos en menor más desmenuzado había asesinatos continuamente durante sobre todo durante los primeros es curioso que que con aquello terminara un anarquista sí el ángel rojo cuando lo nombraron director general de prisiones así es así es hubo personas muy nobles también naturalmente que sí en el bando republicano también hay que decirlo y esto hay que decirlo y hay que recordarlo y hay que y hay que homenajearlos ¿no? don Juan en su caso fueron cuatro los hermanos de su familia que se alistaron en la división azul su padre y tres hermanos suyos así es supervivientes por cierto puesto que otros dos miembros de su familia otros dos hermanos habían sido asesinados en la guerra de ti ¿cuáles fueron las razones por las que su padre y sus tíos se alistaron en la división azul? vamos a ver como ha dicho usted cuatro hermanos se alistaron en julio del 41 para ir a alistarse en la división azul para poder entender el porqué hay que buscar antecedentes en la guerra civil mi familia fue muy castigada en la guerra civil no es momento ahora de contar desgracias y no lo voy a hacer pero fue muy castigada ¿y por qué fue castigada? pues por haber cometido el gravísimo delito de ser una familia tradicionalista mi familia no eran falangistas eran tradicionalistas carlistas eso lo hemos dicho al principio es decir aunque se impone el sobrenombre de división azul y evidentemente la aportación de la falange es muy numerosa a la división no todos los voluntarios de la división azul eran falangistas no mi familia eran requetes eran tradicionalistas y por ese gravísimo delito mi familia fue muy atacada bueno no lo voy a contar he dicho que no lo iba a contar por entre otras muchas cosas porque la familia la tenemos superado hace muchísimos años ya esta historia y por ese gravísimo delito que no lo digo yo lo digo yo también pero cualquiera que lea un libro que está ahora mismo por ahí en las librerías que se llama el holocausto español descrito por Paul Preston hombre que no sospechoso de su afección a la causa nacional en la página 330 y tanto explica lo que mismo que estoy diciendo yo esa fue la simple razón desgraciadamente por eso cuando Serrano Zúñer de repente dijo Rusia es culpable pues ese sentimiento existía en la familia y así cuatro jóvenes se echaron el fusil al hombro y se fueron a luchar a Rusia y se fueron a luchar a Rusia no contra Rusia que esto es muy importante desde mi modo de ver y yo diría más no contra los rusos es decir ese Rusia es culpable no significa los rusos son culpables sino la ideología comunista se fueron a luchar para salvar a los rusos defender la Europa cristiana del comunismo soviético ateo esa fue la razón y no se le busquen tres pies al gato por eso fueron y por eso lucharon y por eso dos allí murieron vamos a luego enseguida vamos a seguir hablando precisamente de las de las motivaciones que impulsaron a muchos jóvenes españoles al alistarse en la división azul pero será después de un minuto después de la publicidad aquí les esperamos de las En tu obra La División Azul, Javier, te refieres muy al pormenor, a estos días iniciales, digámoslo así, desde el momento en el que Serrano Suñera hace su pronunciamiento desde el balcón de la Secretaría General del Movimiento, los días en los que se produce el reclutamiento, los banderines de enganche, las disputas que inmediatamente va a haber entre el ejército y la falange por el control, digámoslo así, de esta división. Sería interesante que nos hicieras un breve bosquejo para que nuestros espectadores se sitúen. Lo voy a intentar. Vamos a ver. En la madrugada del 22 de junio se produce el ataque y sobre las seis de la mañana Ramón Serrano Suñer recibe una llamada de la embajada en Berlín. En aquel momento Serrano Suñer se pone en movimiento y va a hablar con Franco. La idea es crear una unidad exclusivamente falangista. Eso es lo que tiene Serrano Suñer en la mente. Y eso es lo que quiere conseguir de Franco y Franco de entrada no dice que no. El 23 de junio, al día siguiente, hay un consejo de ministros. Allí está el bilaureado general Varela. Varela, ministro del ejército, efectivamente. Allí hay un choque muy serio. Un choque muy serio porque Varela se niega a que esa unidad sea una unidad exclusivamente falangista y exige que sea una unidad militar. Entonces Serrano Suñer se altera bastante. Llegan incluso a palabras un poco gruesas, dentro de unos límites, obviamente. Y dice que Serrano Suñer le dice a Varela que es imposible generar una unidad del ejército español en tanto en cuanto hacer eso implicaría necesariamente entrar en guerra con Rusia. Esto me lo contó personalmente Ramón Serrano Suñer hace de esto ya bastantes años. Me dice que Franco no paraba de darle puntapiés para que se callara, pero él no se callaba. Además, Serrano Suñer estaba ya bastante desgastado desde mayo, desde el mayo anterior, donde cuando había visto que su poder, sobre todo por el acceso a la secretaría general, de su antagonista, del que sería después su antagonista, pues de alguna manera él estaba bastante reacio a todo aquello y la cuestión es que él defiende con denuedo el hecho de que sea una unidad falangista. Finalmente, Franco va a decidir generar una especie de amalgama. Va a ser una unidad comandada por militares, donde solo una tercera parte de la suboficialidad será falangista y la tropa, eso sí, va a ser falangista. Esa es decisión salomónica de Franco. Franco no va a intervenir mucho en la división azul, mucho menos de lo que pensamos, va a intervenir bastante poco, pero en algunas cosas va a ser fundamental y en esta, esta es una de ellas. Realmente, Serrano Suñer quedó bastante aplacado, ya digo, el acceso de Arrese, José Luis de Arrese, a la secretaria general, le había quitado mucho poder y Serrano Suñer ve cómo no puede materializar su sueño de envío de una unidad exclusivamente falangista. Pero bueno, la falange rápidamente sale a la calle, hay el Rusia es culpable, que luego Serrano Suñer me dijo que no quería decir Rusia, quería decir el comunismo, pero salió así Rusia, no era tal... En honor a la verdad, cuando uno ve la literatura de la época, cuando se decía políticamente Rusia, lo que se estaba diciendo era el comunismo. El comunismo ruso, pero siempre le quedó un poquito la cosa de no haber matizado las palabras. Y a partir de aquí, pues bueno, se procede, se tira adelante con el proyecto. La recluta será masiva, de hecho, esto se va a demostrar con el número de voluntarios, los voluntarios falangistas van a llenar los cupos, sobre todo en la zona en Castilla y en Andalucía, esto indiscutiblemente. En otros puntos de España también, aunque también habrá puntos flojos. Les estoy hablando del País Vasco, les estoy hablando de Cataluña. El caso concreto de Cataluña, si quieren que les especifique muy rápidamente lo que pasó, es que el hecho es que la falange en Cataluña tenía poco peso. El carlismo tenía más peso que la falange. Entonces, los falangistas, de alguna manera, temían que el que se marcharan muchos cuadros falangistas a Rusia dejara la falange barcelonesa o catalana bastante desarbolada. Y se dará el caso, verdaderamente llamativo, de que los propios jerarcas falangistas irán a las zonas de concentración, donde va a haber instrucción previo a la marcha a Grafenberg, a pedir a los divisionarios, o a algunos de ellos, que retornen. Y algunos retornarán. ¿Desde Grafenburg? ¿Desde el campamento de Grafenburg? No, 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 no. Desde las zonas de concentración. Estoy hablando de Lérida y de Gerona. Ya, ya, ya. Antes de partir, digamos. Antes de partir. ¿Por qué? Pues porque temían que dar muy en una situación de precario ante una realidad social que les era poco favorable. Ya. Y en medio de todo eso, Agustín Muñoz Grande, su padre, es elegido comandante de la división. ¿Cómo se produce ese proceso, esa elección? Estoy muy de acuerdo, lo ha explicado muy bien nuestro historiador, pero yo quiero matizar una cosa. En el momento que se crea la división azul, ahí está Alemania, es el ejército poderosísimo que estaba rienda, ha conquistado Polonia en nueve días, Francia en 40. Hay esa cosa que causó desilusión, el pacto que hace con Rusia de no agresión y de pronto lo rompe y viene la operación Barbarroja e invade y parece que aquello va a ser un paseo militar. Entonces hay dos conceptos. Uno, que es una unidad que va a desfilar en Moscú y otro concepto que es una unidad que va a combatir en el frente al comunismo. Y ahí viene la gran diferencia. La unidad falangista, a la cual, vamos, le tengo todo el respeto y todo eso, pues... Hay que decir que mientras está hablando, don Agustín, están apareciendo en pantalla imágenes de su padre. Están apareciendo imágenes de su padre. Bueno, pues la unidad, yo creo que eso, Franco, tiene una visión muy clara, y con Varela, diciendo, bueno, si queremos que esta unidad, aunque se prevé que pueda haber un paseo triunfal hasta Moscú, va a combatir, necesita tener unos mandos capacitados para el combate. Y ahí viene esa decisión, que a mí me parece salomónica y muy sabia, de decir, vamos a hacer una unidad con mandos absolutamente militares y luego vamos a hacer un voluntariado que le va a quitar a la división azul el concepto de que fuera una división del ejército, que como bien decía, pues en aquellos ambientes, si era una división del ejército significaba que España entraba en guerra. En cambio, de esta manera, era una división voluntaria. Ahora, hay que elegir a unos mandos capaces para amalgamar una cosa que era muy complicado, porque era gente que no tenía una instrucción militar en gran parte. Cuando a mi padre le conceden el enorme honor de mandar la división azul, mi padre estaba de gobernador del campo de Gibraltar, pues claro, no lo duda, y entonces le dan una capacidad de elección de unos mandos soberbios, es decir, los coroneles que elige son todos laureados o medales militares, los cuatro, Pimentel, Rodrigo, Vierna, Esparza, son gente de una categoría, y de ahí van bajando y vamos viendo unos nombres que a todos nos deslumbran a todos los militares, y sale una unidad con unos mandos militares muy buenos, con ese porcentaje que Moreno ha destacado, que puede ser un 80% que podrían ser de origen falangista, con otro 20% que son ideólogos, que van a luchar contra el comunismo, pero que todo eso se amalgama en una verdad que es la lucha contra el comunismo soviético, que es lo que arrastra. Y hay que destacar una cosa, se ha dicho, es decir, en ese momento gracias a que se constituye la división azul con voluntarios se puede salvar, digamos, la neutralidad o la no beligerancia de España, en un momento en el que salvar eso era muy complicado, primero porque Alemania era la potencia triunfante, efectivamente, con su guerra relámpago había fulminado a los ejércitos más poderosos europeos, pero es que además España estaba en deuda con Alemania, estaba en deuda con Alemania porque, claro, Alemania había ayudado en la guerra civil, con armamento, con efectivos, con diplomacia, con dinero. Entonces, realmente podemos saber de que los divisionarios, los divisionarios de alguna manera salvan a España de entrar en la guerra, porque, digamos, que Franco estaba obligado, ¿no? Sí, quizá lo que es... Juan y luego Javier. Eso tiene dos aspectos importantes que se darán luego en el transcurso de la guerra. Hitler inicialmente tenía prevista la operación Félix, que luego descartó... Sí, la operación Félix le indicamos a nuestros espectadores que planificaba, digamos, la toma de Gibraltar, como centro neurálgico para el control del Mediterráneo. Entrando en España, Franco sabemos que se negó, pidió otras cosas, complicado. Luego hubo otra operación llamada Gisela, también posterior, o sea que Hitler no había abandonado la idea de invadir España. Pero hablamos de la división. ¿Qué pudo aportar la división para evitar eso? Pues, bueno, entre otras muchas cosas, continuando lo que acaba de decir el teniente general, fue que Hitler vio cómo combatía la división en el Frente Oriental. Y en algún momento yo estoy seguro que por su cabeza pasó no 18.000 hombres, sino dos millones de hombres luchando igual. De alguna forma, esto tuvo que intervenir en su mente, no sé, señor Moreno, si me corregirá, de pensárselo dos veces antes de invadir España. Yo solo quería comentar, gracias, apuntando lo que decía el teniente general, que la relación entre Hitler y Franco fue mucho más complicada de lo que a veces se ha pensado o se ha creído. Hitler exigió de Franco la entrada en la guerra, pero Franco a su vez exigió una contrapartida. Y la contrapartida fue el imperio norteafricano-francés, que Hitler no pudo darle. No pudo dar, luego hablaremos de esta parte, no pudo dar, claro, porque en el armisticio que había firmado con Petain se había comprometido a mantener el estatus quo de las potencias europeas en sus colonias, digamoslo así, su imperio colonial, no tocarlo. Y efectivamente España tenía pretensiones sobre parte de esas colonias. Una cosa que llama la atención, y quería preguntarle a Arturo, a nuestro divisionario, efectivamente esta división está integrada por hombres que no tenían experiencia militar, o que es la que tenían, podía ser en todo caso, de la guerra civil. ¿Cómo fue la instrucción que recibieron los divisionarios? Porque hubo una pequeña instrucción en España, y luego sobre todo la instrucción en Grafenburg, en el campamento de Grafenburg, donde son reunidas todas las tropas españolas. ¿Cómo fue esa instrucción? Una cosa muy breve. Y todo consistía en lo que se hacía entre el cuartel del infante Don Juan, que es la calle aquella, ¿cómo se llama? Paseo Mori. Paseo de Moret. Paseo de Moret. Y el pueblo del Pardo. Entonces, en ese recorrido, ir y volver, pues realmente los que lo hacíamos no estábamos acostumbrados a ir corriendo varios kilómetros y volviendo y tal. Se le daba mucha importancia al estado físico de la gente, que no es que fuera gente defectuosa, era gente normal, pero que no estaban acostumbrados a eso. Eso fue aquí. Ahora, lo que encontramos ahí al llegar a Grafenburg fue algo muy diferente. Aquello era una enorme ciudad... Un enorme complejo, sí, una ciudad prácticamente. ...de entrenamiento militar. Y allí ya lo que se hizo, más que ejercicios físicos, era conocimiento de las armas y el manejo de las armas. Sí, es muy interesante en la literatura divisional y cómo todos los divisionales se quedan apabullados o sorprendidos ante el potencial armamentístico de equipamiento, etcétera, etcétera, del ejército alemán. Don Juan, me pedía la palabra. Sí, vamos a ver. Sobre este tema en concreto. Los que hemos tenido responsabilidades de preparar unidades para el combate, como el teniente general y yo, cuando analizamos realmente cuál fue la preparación de la división española de voluntarios para ir a combatir en Rusia, la verdad es que uno entiende perfectamente los informes que con posterioridad hizo el destacamento alemán de enlace que estaba en la división para integrarla en el ejército alemán, creo que se llamaba von Ertchen, creo recordar, donde, desgraciadamente, pone a la división en un estado lamentable de preparación. Y de indisciplina, de desaseo, etcétera, ¿no? Claro, realmente la división estaba formada por un conjunto de oficiales, casi todos con experiencia de guerra, magníficos los mandos, suboficiales también. La tropa, muchos, algunos, tenían experiencia de combate, había bien estado la guerra, pero muchísimos no tenían instrucción ninguna. Claro, cuando nosotros, ahora mismo, el teniente general o yo hace nada, cuando estábamos en activo, hacíamos ciclos de nueve meses para preparar una unidad preparada para el combate, tardaba nueve meses, cuando oímos o leemos que en menos de un mes, porque en Grafenberg, creo, Arturo, estuvisteis menos de un mes, y de ahí salen para combatir a Rusia, a uno se le ponen los pelos de punta. Realmente, ¿qué es lo que sucede después? Vuelvo a insistir en lo que dije antes. Todo esto se contrabalanceó de una forma asombrosa por la capacidad de liderazgo de los jefes y la valentía de los guripas. Los alemanes, una vez que la división entró en fuego, creo que luego hablaremos quizás que fue inicialmente en el Bolchov, fue la prueba de fuego donde se jugaba el honor de España y el padre general dijo clavaros a tierra porque aquí se juega el honor de España. Pero realmente, los informes alemanes que le dieron al grupo de ejército de Flonkuz que cuando iba hacia Moscú eran desastrosos. Yo he tenido ocasión de hablar de ellos y haciendo, si yo fuera abséptico fuera de toda esta historia y tal, diría, pues señor Von Ersen, tiene usted toda la razón. Don Agustín. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más quiero añadir, como experiencia personal, me contaba mi padre, que tampoco me habló de muchas cosas, pero esta sí. Cuando llegan a Grafenburg, pues hay desbarajuste, van llegando unidades, unos sabían, otros no sabían nada. Entonces había la idea inicial de que iba a ser una unidad mecanizada, que de pronto se corta y iba a ser una unidad hipomóvil. Lo cual produce una cierta desilusión. La gente se veía montado en carros de combate y en esto, y de pronto dice, no, te voy a dar un mulo, te voy a dar un caballo. Bien, entonces, entre esa maravilla de gente idealista que se había listado, a mí me contaba mi padre que eran estupendos ideales, pero que nadie sabía llevar un mulo y que entonces había que hacer una instrucción, aparte del armamento, pues de lo que iban a tener. Segundo lugar, me parece que se llamaba, el general del ejército de reserva alemán se llamaba Fromm. Y entonces este, viendo cómo estaba la posibilidad de preparación marcó, me parece que un periodo mínimo de tres meses de entrenamiento en Grafenburg. Mi padre consideró que aquello no podía ser y que la forma de entrenarlos era endurecerlos y salir al combate. Y entonces es cuando reduce esos tres meses a tres semanas, lo cual se pudo considerar un disparate, pero salió bien. Y entonces empieza esa marcha hacia el frente de la cual Arturo a lo mejor nos puede contar cosas de... Ahora mismo le voy a preguntar, pero antes quisiera preguntarle precisamente a usted algo. En el campamento de Grafenburg se produce el famoso juramento de lealtad de los soldados españoles al Führer. No. Vamos a... Al jefe del ejército. Al jefe del ejército, es cierto, Dante. Está bien dicho eso. Bien. Y esto ha servido a muchos para decir que los divisionarios españoles, digámoslo así, se adhieren a la ideología nazi. Esta acusación se ha lanzado muy recientemente. Yo participé de Refilón en una polémica que en el propio diario ABC se entabló con otro colaborador en el que de alguna manera se hacía o corresponsables a los divisionarios españoles de los crímenes del nazismo. ¿Qué podríamos... ¿Qué se podría decir ante esta acusación más o menos velada? Bueno, pues yo me voy a permitir porque me he traído la fórmula de juramento que creo que fue motivo de bastante discusión en el momento allí. Eso de jurar fidelidad al Führer se tachó. Se hizo una fórmula primero, un preparación totalmente de tipo como teníamos en España. Hay una misa de campaña primero, y después la fórmula del juramento queda claro que es al jefe del ejército alemán, Adolf Hitler, jefe del ejército alemán, con absoluta obediencia y además es lógico que si iba a combatir una división dentro del ejército alemán pues tenían que jurar fidelidad a aquellos no iban de por libre, pero se especifica para combatir al comunismo, contra el comunismo exclusivamente. es decir, Hitler no tenía autoridad para cambiar a la división azul a otro frente y luego se añade una fórmula también muy bonita española como yo cuando juré era hasta la última gota de mi sangre pues allí se dice pues dar vuestra vida en cada instante como corresponde al honor español para cumplir este juramento. Pero queda muy claro que es para combatir al juramento y al jefe del ejército a quien se le da la fidelidad. Y luego hay una cosa en la literatura divisionaria hay una constante y es la repugnancia que a los españoles les produce el trato que los ocupantes los alemanes tienen con la población civil. Esto es una constante es una cosa que no le gusta a los divisionarios. En todas las memorias de divisionarios existe esta constante. en modo alguno los españoles se sienten vinculados con ese trato vejatorio con ese trato encarnizado de los alemanes y luego hay una cosa muy evidente también y es digamos la confraternización que se establece entre los españoles y los rusos porque esto es algo bastante llamativo ¿no Arturo? Es decir el español no ve en el ruso a un enemigo más allá del con la población rusa no el ruso que está al otro lado de la trinchera naturalmente pero que hubo esa verdadera confraternización con los campesinos rusos ¿no? Bueno pero si es que nadie tenía odio al campesino ruso si aquello no el comportamiento nunca se dio instrucción ninguna a los que estábamos allí de cómo teníamos que tratar a la población rusa lo que sí se dijo en otras ocasiones por ejemplo durante el tránsito de Polonia que no debíamos de establecer comunicación ninguna con la población civil polaca cosa que los españoles se saltaron un poco ¿no? Se saltó totalmente totalmente todo yo no sé por qué en aquella época éramos muy aficionados a tener medallas de 14 vírgenes o lo que sea colgando eso lo teníamos todos todos llevábamos de su pueblo o de donde fuera llevábamos una medalla crucifijo o una medalla o tal y cual bueno pues ese era el mejor explicación que podíamos encontrar para realizar un trato comercial con la población o los polacos los polacos veían que los españoles compartían una misma fe ¿no? y eso los hermanaba queríamos comprar algo entonces tenías que empezar hablando y como no podías hablar en polaco lo primero que hacías era sacar la medalla y decías Spanish Catholic bueno aquello ya cambiaba la cosa porque de verte con uniforme alemán a ver eso que no sabían que era la bandera española y luego que le explicaba que eras católico además ya se abrían las puertas ¿no? se abría todo ya Javier me pedías la palabra antes la interacción de los españoles la forma de funcionar de los españoles que generó aquellos informes negativos que usted comentaba antes a ver los españoles actuaban desde una postura desde un criterio desde una forma de hacer de una idiosincrasia muy mediterránea y eso chocaba un poquito con los parámetros mentales de los alemanes mucho más sometidos a unas formas estrictas de funcionamiento entonces bueno yo creo que hubo un poco un choque de mentalidades sin embargo con la población rusa eso no pasó la población rusa en el fondo estaba más cercana mentalmente en sus parámetros en sus formas de funcionar con los parámetros mediterráneos españoles esa es una hipótesis que lanzo pero yo creo que una base una base de veracidad hay en todo esto entonces fíjese usted que y esto es sabido que muchas veces habrá núcleos de población rusa que va a seguir en su trayectoria la división azul un poco porque siempre verán en ella un cierto amparo frente a ciertas formas de trato que los alemanes pueden generar y eso se dio columnas de rusos que seguían a la división azul y luego bueno esto también se ha manifestado con relaciones que quedaron en aquella época cartas que se enviaban visitas luego al frente etcétera etcétera o sea vengo a decir que en toda la historia de la división azul hay también un factor mental de mentalidad que es muy importante a la hora de valorar las actitudes que luego se generaron es lo que quería referir respecto la población nativa y Arturo es el que mejor no lo puede explicar yo puedo explicarle por mi padre se sentía liberada es decir era tan afina a los españoles que se cuentan se cuentan que incluso eran ellos mismos los que avisaban a las centinelas españolas del ataque de los rusos y todavía más creo que Arturo estuvo también en alguna ocasión con mi padre cincuenta y tantos años después y todavía había gente allí de aquella época que los recibieron con los brazos abiertos y les ayudaron a buscar los muertos enterrados españoles el trato con la población rusa bueno es el trato normal de la propia idiosincrasia del soldado español es decir esto lo hemos vivido nosotros después también es decir el español es generoso y los alemanes pues eran de otra manera hombre hay un dato muy revelador que me gustaría decir en la película que hemos visto antes aparece un personaje interpretado por Luis Peña que es una especie de trasunto de César Astor quizá el personaje más odiado digámoslo así por los divisionarios fue un desertor que luego en los campos de trabajo formó parte de los de los comités o brigadas antifascistas que se dedicaban a tratar de descomponer la cohesión de los de los prisioneros españoles bien César Astor comunista confeso desertor de la división azul en un libro que se titula los españoles de Stalin el autor le pregunta si es verdad que los españoles como se dice habían tratado siempre bien a la población civil rusa y César Astor que podemos imaginarnos que no le tenía ningún cariño a la división azul ni a lo que la división azul significaba dice que sí que esa es la verdad que el comportamiento de los españoles fue intachable y de una humanidad extraordinaria Arturo creo que quería aportar algo sobre esto que estábamos hablando sobre eso del trato con la población con la población civil es que indudablemente se producía en ellos una comparación entre lo que estaban viendo en nosotros y lo que acababan de ver con con los alemanes con el ejército alemán era completamente distinto y y yo cuando hablamos de esto siempre digo lo mismo empieza esa diferencia empieza en las marchas cuando iba llegando a una población rusa todos sabemos cómo se produce eso ¿no? delante van unos que se llaman aposentadores que van a la población al pueblo donde se va a alojar esa unidad y van casa por casa mirando la capacidad que tiene la casa y en la puerta con una tiza le pone 15 hombres 15 más en la otra 16 en la otra y así cada uno cuando llega a la unidad pues 15 más aquí en la lo que sea si si se van distribuyendo y lo van distribuyendo de acuerdo con lo que hay ahí cuando llegas a la casa a ocupar eso te encuentras con que hay una familia con niños y con de todo y una babusca y un que están recogiendo cosas para salirse de allí porque llegan los que la tienen que ocupar entonces sin más explicación aquello es una cosa muy fuerte para para nosotros no estamos acostumbrados a echar a la calle sin embargo los rusos estaban acostumbrados a que los alemanes los echasen de su propia casa lo que se hacía porque así se hacía en el ejército alemán y por lo tanto los aposentadores no tenían opción a otra cosa miraban la capacidad de aquello y lo iban poniendo y se acabó bueno cuando llegábamos allí entonces empezaba la discusión pero ya está gente ya está mujer ¿y todo esto para qué? no es que se van al pajar coño y esto con esta una mujer mayor unos niños tal y cual al pajar y porque no nos vamos nosotros al pajar pues vámonos al pajar oiga que no que se queden ahí sin saber y nosotros al pajar bueno pues había un momento de lucha de a ver quién se iba al pajar y bueno al final se terminaba la cosa todo dentro de la casa nadie al pajar y entonces yo creo que está había que distribuir el suelo que no estaba distribuido y en aquella parte fulano mengano y zultano y aquí la babusca de esta gente bueno yo creo que esta anécdota que nos ha contado Arturo sirve perfectamente para distinguir el carácter germánico del carácter latino que cambiaba todo indudablemente en ese momento ya todo era otra cosa indudablemente pues en un minuto seguimos hablando de la experiencia de aquellos españoles en el frente ruso será después de la publicidad enseguida volvemos nos contaba una suculenta deliciosa anécdota Arturo de Gregorio que ejemplifica esas diferencias de carácter entre las tropas de ocupación alemanas y los divisionarios y también indudablemente el distinto carácter germánico y latino y en este sentido hablando de la confraternización con la población civil rusa de los divisionarios el teniente general Muñoz Grandes también quería contarnos una anécdota yo quiero rematar lo que ha dicho como usted ha llamado el guripa el guripa Arturo Arturo de Gregorio yo tengo en casa tres iconos de no gran valor que le regaló el alcalde de Nuevo Orot a mi padre por el buen trato que daban a la población rusa a los divisionarios y también a los prisioneros rusos a los divisiones de guerra lo cual es importante y también quiero levantar un poco la mano por las unidades alemanas que estaban alrededor al lado de la división azul que se contagiaron de la actitud de los españoles porque les avergonzaba y yo creo que se mejoró mucho y no es solo el carácter germano sino que también comprendieron que se iba mejor como hacían los españoles que a lo mejor con la dureza de ese carácter previo General muy breve simplemente en el mismo ambiente de lo que acaba de decir Arturo Guripa el ejército alemán tenía terminantemente prohibido la confraternización con rusos y polacos los españoles no hicisteis ni caso no hicieron ni caso a nada a todo esto y voy a leer simplemente esto llegaba hasta unos cambalaches que el ejército alemán alucinaba cuando lo veía y leo lo que dice un Guripa que escribió al respecto en Vitex dice hasta tal punto llegó el intercambio que hubo muchos soldados que cambiaban las botas de repuesto por algún lechón e incluso se dio orden por el comandante de instalar una especie de mercadillo con letreras en idioma polaco donde intercambiaban cascos y botas por lechones o palomas o gallinas aunque esto seguramente hay mucha leyenda quizá Arturo nos lo podría aclarar pero luego siempre en la literatura divisionaria siempre hay la historia de amor entre el divisionario y la panienca no sé si esto es verdad o no entre la joven rusa la joven campesina rusa y los divisionarios a veces a veces surgió el amor no sé hasta qué punto platónico o no platónico pero también hubo algo de esto ¿no Arturo? Bueno hay que empezar por una rectificación lo de panienca es señorita en polaco no en rusa Ah, perdón perdón pero bien me refería a jovencitas a las jovencitas que estaban allí en las en las poblaciones próximas a donde estaba la división azul ¿Hubo historias de amor entre divisionarios y...? Sí hubo pero donde yo estuve no había posibilidad No hubo No hubo Sé que hubo pero... No hubo posibilidad No hubo posibilidad porque verdaderamente a los divisionarios les tocaron les tocó participar en acciones muy duras es muy interesante porque cuando los divisionarios empiezan la marcha a pie en la división existe la ilusión de ir hacia Moscú esa era en principio la idea que existía entre los divisionarios que se iba a la conquista de Moscú pero a mitad de camino de repente las órdenes cambian probablemente probablemente impelidas por esa mala fama que tienen los españoles de indisciplinados de desaseados de poco formados militarmente y se les desvía al sector de Leningrado lo cual debió causar gran consternación gran desilusión entre los divisionarios ¿no? en ese momento ¿no? sí porque el camino que llevamos indicaba directamente a Moscú la pista esa de Minsan Smolensko es la que atraviesa todo ese sector de Rusia y termina en Moscú y además me parece que no sé si nos dijeron que era la única autopista de doble vías en cada dirección sí una autopista que en aquel momento en España no existía no se veía esto también causó gran sorpresa pero ya existía en Alemania ya y no una muchas sí sí Javier sobre este tema en efecto así fue ¿no? en efecto así fue antes de llegar a Smolensko hay una orden de marcha hacia atrás se van hasta Orsha y de allí suben hacia Vitebs desde donde cogerán el tren hasta Novorod ¿por qué? pues porque Hitler necesita tropas arriba necesita tropas en la zona de arriba envía a la división 227 a la 250 que es española y envía también a un regimiento paracaidista en todo eso ha pesado probablemente sin duda también todo el tema de los informes etcétera etcétera la cuestión es que necesita tropas necesita fuerzas y una de las uno de los elementos de esas fuerzas serán las fuerzas españolas realmente a ver usted nos ha contado su experiencia pero sí que había sí que había entre muchos divisionarios una ilusión muy especial por tomar por tomar parte en la toma de Moscú lógicamente no es lo mismo no es lo mismo avanzar hacia Moscú que quedar que quedar de alguna manera anclado en una zona que también es importante pero no tiene ni mucho menos la significación de Moscú además con una particularidad que aquel invierno fue el más frío de de los de lo que iba de siglo en en Rusia y allí en el norte bueno siempre he pensado que sería para los muchachos canarios o ni tan solo para los canarios para cualquier muchacho español empezar a soportar temperaturas de una media de 20 grados 30 grados se situaron bajo cero y en el Ilmen pues se llegaron a los 52 grados bajo cero simplemente eso es lo que quería efectivamente sí temperaturas feroces y se recuerda muy especialmente lo que ocurre en el lago Ilmen donde con temperaturas de 50 grados bajo cero una un grupo de esquiadores españoles tiene que ir a a liberar o a o a ayudar a un a tropas alemanas que habían quedado retenidas o encerradas en una ratonera en una hermosa tercera que escribió el general Chicharro en el diario ABC hablaba de que él con frecuencia a los a los oficiales que estaban a su mando cuando tenía que 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 evocar actitudes heroicas con mucha frecuencia les evocaba precisamente las acciones de la división azul en el frente ruso qué acciones fundamentalmente es la que las que podríamos destacar aquí ante nuestros espectadores es terriblemente difícil destacar pero por elegir alguna fueron tantas y tantos que quizás de las gestas más famosas es la del capitán Ordaz en el lago Ilmen pero como no recordar el asalto a la cabeza de puente como no recordar el heroísmo de Portolés o de Masip yo no me atrevo a destacar ninguno porque fueron muchas muchísimas las que hubo si me gustaría decir una cosita Juan Manuel antes de pasar a otro tema porque no quiero olvidarme no quiero olvidarme porque efectivamente cuando la edición azul la desviaron la quitaron del grupo de ejércitos norte y la mandaron del grupo de ejércitos centro y la mandaron al norte pero si hubo españoles que estuvieron allí la escuadrilla azul la escuadrilla azul llegó a estar en Kalinina 75 kilómetros de Moscú y luego la cuarta escuadrilla participó en la batalla de Kursk que fue una de las batallas más o sea que si que hubo españoles en el centro poquitos evidentemente los españoles de la escuadrilla azul pero 90 pilotos de combate del ejército del aire español de los cuales creo que murieron 20 o 25 pero en fin eso ha sido simplemente un paréntesis para no eran pilotos muy bien formados o sea en este caso eran voluntarios también pero naturalmente con una formación militar extraordinaria hay que desarrollar muchísimas acciones de guerra don Agustín por referirnos a la división en línea ya la división en el frente que podríamos destacar de sus acciones militares para no repetir un poco lo que hemos dicho ahí una acción de liderazgo grande para mantener el entusiasmo cuando en vez de ir a Moscú en Esmolenko hay que ir para Leningrado el convencer que Leningrado es lo más importante y entonces llega otra vez la divisionario a ilusionarse con el tema y luego la entrada en combate que es lo que va a dar a la división azul esa fama de una gran unidad combatiente entonces aquí han salido ahora el general Chicharro muy discretamente ha querido difuminar porque son muchos ha hablado del establecimiento de la cabeza de puente en el Bolchov que fue una misión durísima y lograron a tener pues eso 10 kilómetros el paso me parece que era Escobedo y luego establecerlo con 5 kilómetros de profundidad eso costó muchos muertos pero se estableció la primera vez que se pasaba la línea del Bolchov luego viene una acción que es la de que ha sido comentada la liberación de Svat que es la gesta del capitán Ordaz en el lago Ilmen que parece una cosa pues realmente salir con 200 hombres y llegar con 12 la última comunicación con el general Muño Grande con mi padre es cuántos valientes quedáis quedamos 12 pero llegan eso deslumbra en Alemania deslumbra al propio Hitler la división azul pasa a ser él la define como una de las mejores divisiones que hay en el frente la compara con la mejor división alemana yo siempre que ha habido gestas heroicas las puedes criticar decir mereció la pena pues es una cosa que siempre que siempre quedará para mí mereció la pena porque bueno fue un poco lo que antes hemos empezado a decir que el pueblo español pues no admitiría una invasión que el pueblo español era yo creo que eso dio muchas bazas ahora fue duro fue muy duro y no podemos dejar de referirnos tampoco a la batalla de Krasnivor esta es fundamental la batalla más dura de todas las en las que participó la división azul ya en febrero del año 43 en donde como decíamos al principio de nuestro programa más de 2000 españoles pierden la vida en un solo día en donde son atacados además por cuatro divisiones rusas el sector español soporta el ataque de cuatro divisiones rusas con artillería pesada con fuego de morteros con las célebres katiuskas o katshiuskas las bombas del organillo de Stalin ¿no? en donde la división española en un principio sucumbe penetra el ejército ruso pero finalmente logra recomponer la posición en unas circunstancias verdaderamente heroicas Arturo ¿cuál fue la acción bélica de todas en las que usted participó más peligrosa y en la que verdaderamente llegó a sentir que su vida peligraba que quizás no saldría vivo se busca efectivamente la más peligrosa teniendo en cuenta el resultado el número de bagajes que ha habido tal y cual por ejemplo la más peligrosa indudablemente fue la del lago Ilmen que salieron doscientos ¿cuántos? volvieron doce de doscientos tantos volvieron doce ahora hay una operación que a mí me gusta referirme a ello porque es todo lo contrario es el 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 apogeo de la eficacia una operación que consistía en liberar a unos alemanes lo mismo que la del lago Ilmen en enero esto se produjo en febrero también era liberar a unos alemanes que estaban acercados al otro extremo del lago esto era liberar a unos alemanes que estaban a tres kilómetros de una población donde estaban los alemanes y la otra esta se llamaba Balzomolge Bolzoy Bolzoy el grande en ruso y lo emplean muchas veces en estas cosas dos pueblos que se llaman igual a uno le llaman el grande y a otro el pequeño donde estaban los alemanes era Bolzomolge y el que estaba cercado por los rusos era Malzomolge Malchik y Bolzoy bueno entonces ahí se habían quedado llevaban una semana aquellos cercados y parece que ya no podían resistir mucho y eso se comenta eso es las noticias que nos llegaban a nosotros se había comentado en la reunión del alto mando que esa unidad estaba cercada y que estaba ya en una dificultad grave y entonces tal como nos llegan a nosotros las noticias nuestro general había ofrecido hacer porque ya había habido dos intentos para liberarlo y no habían podido hacerlo hacer ofrecimiento de que la división una unidad de la división se encargue de hacerlo o pruebe a tratar de liberarlo le dice que sí claro y se lo encarga al comandante Román el segundo batallón del doscientos sesenta y nueve doscientos sesenta y nueve sesenta y nueve que era Esparza esa esa operación la proyecta Román se realiza y consiste en y aquí estaba la población donde estaban los alemanes y aquí la 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 a muy corta distancia a tres kilómetros los alemanes habían intentado dar un empujón muy fuerte y pasar los tres kilómetros recoger a los que tenían ahí cercado y volver con ellos y no habían podido pues entonces Román proyecta la operación de otra manera salimos de un pueblo que se llama Ausija vamos hacia esto que es todo un bosque enorme damos la vuelta por detrás y entramos por ahí no por detrás del todo sino pasado todavía el extremo contrario de 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 la carretera al lado contrario de la carretera que venía de del otro lado y se logra romper el cerco con pocas bajas con trescientos y pico personas caminando por la nieve con con altura de nieve hasta la cintura que es muy difícil caminar por la nieve aunque íbamos en fila india con lo cual resulta que que el suelo estaba ya más pero bueno se consigue llegar recoger a los alemanes y volver con un muerto y un herido doscientos y pico todo completo todo lo que se había proyectado resuelto eso es eso es eficacia militar sin duda alguna eso es eficacia y mientras todas estas hazañas mientras todas estas gestas bélicas estaban desarrollando en el frente ruso naturalmente en el mundo y en España la política también jugaba sus cartas sin las cuales es difícil comprender exactamente lo que estaba ocurriendo en Rusia María Cárcava nos introduce en ese trasfondo político el 4 de septiembre de 1939 el gobierno español decretaba la neutralidad del país ante el conflicto que acababa de estallar más tarde en vísperas de la capitulación francesa con la entrada en el conflicto de Italia España ocupa la ciudad de Tánger que estaba bajo administración internacional y cambia su posición de país neutral por el de no beligerante situación que permitiría al régimen de Franco mostrar un mayor apoyo a las potencias del eje en octubre de 1940 se celebra la entrevista de Endaya entre Franco y Hitler aunque la versión oficial franquista sostuviera que España no había entrado en guerra por la habilidad del caudillo español lo más probable es que Hitler desestimara las pretensiones territoriales españolas en África pues el armisticio firmado con Francia lo obligaba a mantener las posiciones coloniales francesas será en junio de 1941 cuando Franco vea en la formación de la división azul una oportunidad de compensar la ayuda que Alemania le había prestado durante la guerra civil sin comprometer directamente la no beligerancia del estado español en 1942 comienza a cambiar el curso de la guerra en el mes de septiembre de este año Franco aparta del gobierno a Serrano Zúñer sustituyéndolo por Francisco Gómez Jordana más proclive a los aliados a partir de este momento apoyada en la actitud conciliadora de Churchill con el régimen franquista la política exterior española empezará a alejarse discretamente de la órbita alemana en este contexto debe interpretarse la sustitución al frente de la división azul de Agustín Muñoz Grandes por Emilio Esteban Infantes al que se retuvo durante meses en Berlín mientras las cancillerías española y alemana intercambiaban todo tipo de recados Hitler había desarrollado una creciente animadversión hacia Franco y su gobierno que consideraba un régimen controlado por curas y llegó a barajar incluso la posibilidad de derrocar a Franco con la ayuda de la falange más germanófila el 3 de octubre de 1943 ante las presiones aliadas España vuelve desde sus posiciones de no beligerancia a la neutralidad un par de meses más tarde comienza la repatriación de la división azul la despedida que se dispensó a los divisionarios nada tendrá que ver con el recibimiento casi clandestino que se les racanea a su regreso Franco prosigue su política de concesiones a los aliados permitiendo incluso que aviones aliados reposten el territorio español será el primer paso hacia un entendimiento no exento de penitencias que culminará con el establecimiento de bases militares americanas en territorio nacional y el ingreso de España en la ONU atrás quedaba el sacrificio de los divisionarios cuya evocación se había tornado incómoda en aquella nueva España reconocida en el concierto internacional Arturo la despedida de la división azul en julio del año 41 fue entusiástica las muestras de júbilo popular la participación de las autoridades españolas en la despedida pues fue evidente sin embargo el regreso no fue lo mismo ¿no? muchas cosas habían cambiado entre tanto ¿no? cuando yo regresé fue un año solamente de diferencia no es que que había ánimo en contra sino que no había el entusiasmo inicial que hubo cuando cuando salimos se notaba sobre todo en lo que dependía del gobierno no en la gente Agustín don Agustín ¿cómo podríamos explicar la sustitución de Muñoz Grandes por el general Emilio Esteban Infantes cuando Muñoz Grandes era bueno era un comandante admiradísimo por por la tropa todos los divisionarios recuerdan a Muñoz Grandes como un un ejemplo de de general que se implica en las en las durezas y sacrificios de la tropa que visita a los soldados en línea es verdad también que el general Emilio Esteban Infantes hay que decirlo que fue un un general magnífico y ejemplar pero ¿cómo podríamos explicar esa esa sustitución? Sí bueno yo creo que sobre ese tema pues ha habido muchas discusiones yo no sé si Hitler y usted lo ha dicho antes pues tenía la pretensión de de una sustitución o de un cambio de actitud de Franco en el cual pudo pensar en que general Muñoz Grandes que estaba lleno en esos momentos de honor pues le podría ayudar yo no sé bien lo que lo que piensa Hitler hay una serie de documentos nunca firmados por mi padre actas que nunca firma mi padre en que hablan de peticiones lo desconozco lo que sí sé es que mi padre y esto pues sí que lo hablaba alguna vez con él él consideraba como un soldado y como cualquiera de nosotros que no había cumplido su misión todavía era el momento de un relevo que es uno de los momentos más peligrosos que puede haber en una unidad que van recibiendo unidades y decía yo debo quedarme aquí quedaban muchos divisionarios que salieron con él en el frente y él no quería volver a todo esto los mandos alemanes pues habían acostumbrado a unos mandos a mi padre y a todos los que estaban allí y los querían mantener abreviando el tema cuando ya se produce la orden o la ascienden a mi padre el teniente general y tiene que dejar el mando de visión azul hace una última visita a Hitler donde es condecorado con la cruz tenía la cruz de hierro de caballero y le pone las hojas de roble que es como ya la máxima laureada y en fin entonces debo decir que la fama en ese momento de mi padre llega a lo sumo pero yo quiero aclarar que en 1942 el 13 de marzo es cuando ocurre este hecho la entrevista de mi padre con Hitler en Ratsenburg en la guarida del Lobo en diciembre perdón en diciembre y le pone esta condecoración en el año 1954 el 23 de octubre recibe la comendador de la legión del mérito de los Estados Unidos y le impone a Eisenhower personalmente la medalla en el Waldorf Astoria interrumpiendo su campaña electoral en el año 1961 el general de Gaulle presidente de Francia le concede la gran cruz de la legión de honor en grado de gran oficial y en el 1961 el presidente de la guerra de Alemania le concede la gran cruz del mérito civil de la república federal alemana yo todo esto lo interpreto en la persona de mi padre y en los otros muchos que lo que fueron fueron soldados de España que trataron de defender a España no indudablemente y es más más allá de los planes que Hitler tuviera efectivamente Hitler desarrolla una animadversión muy fuerte a Franco y al régimen de Franco como nos ha dicho María Cárcaba lo consideraba un régimen clericaloide consideraba que el peso de la iglesia estaba impidiendo la revolución fascista digámoslo así en España más allá de las intenciones que Hitler tuviera y más allá del papel que él consideraba que Muñoz Grandes pudiese desempeñar en una hipotética revuelta falangista frente al régimen lo que es verdad es que Muñoz Grandes cuando vuelve a España su lealtad es absoluta es decir Muñoz Grandes no promueve ningún tipo de sedición ni en el ejército ni en el seno de la falange ni nada parecido y bueno y luego va a desempeñar altísimas magistraturas de Estado ya no solamente militares sino también bueno es ministro del ejército o sea que esto esto es indudable y en este sentido la honorabilidad de Muñoz Grandes tiene que quedar absolutamente a salvo pero durante estos años que hemos descrito evidentemente se producen deslizamientos es decir el régimen va abandonando poco a poco sus posiciones de aquel discurso que lanza Franco pocos días después de que empiece la recluta de la división azul que provoca que los embajadores de Inglaterra y de Estados Unidos abandonen la tribuna en donde Franco realmente hace una una apología digámoslo así de Alemania poco a poco vamos asistiendo a un deslizamiento ¿no? ¿dónde podríamos situar ese gozne ese gozne del cambio de actitud del régimen Sabir? yo creo que en noviembre del 42 con los desembarcos en el norte de África anglosajones ese es el momento clave y luego ya de ese periodo a julio del 43 cuando cae Mussolini entonces ya realmente a partir de la caída de Mussolini se ve claramente que difícilmente imposiblemente ya se va a poder ganar la guerra el eje y ya Franco también se ve muy condicionado por la diplomacia primero norteamericana Carlton Hayes y después por la diplomacia en agosto de británica Samuel Hoare en el sentido de que hay varias condiciones a cumplir y una de ellas es la retirada y repatriación de la división azul hay por cierto hay un episodio muy interesante sobre el que ahora mismo estás trabajando que es la legión azul es decir cuando la cuando la división azul es repatriada allí quedan los voluntarios este es un tema es un tema un poco complicado porque ese era el general Carlos Asensio ministro del ejercicio en aquel momento quien va a influir para que la retirada no sea total aparte hay un poco de miedo en el sentido de que pensar que una retirada total de tropas españolas pueda llegar a generar alguna fricción con los alemanes y de alguna manera esa legión azul puede actuar como moneda de cambio hasta cierto punto para poder garantizar una retirada más bien relajada hay tensión pero la retirada se lleva se lleva a cabo la legión azul de hecho combatirá combatirá solo un mes ese enero del 44 la guerra ya se le ha torcido totalmente al eje la realidad es es muy diferente a aquella realidad de octubre del 41 y realmente la historia de la legión azul es la historia fundamentalmente de una retirada aunque también hay pues momentos de dureza como en el Glatik en la zona pantanosa en Liuban donde hay también lucha pero de alguna manera todo aquel ya es un contexto de derrota es un contexto de derrota de alguna manera ese aire de derrota se empieza a respirar ya a partir sobre todo digamos de mediados del año 42 ya las las reclutas de voluntarios van disminuyendo ¿no? sí de hecho como defiendo en la obra y es que realmente se ha constatado podríamos hablar un poco de tres composiciones de la división azul una primera composición muy azul hablo a nivel de tropa una segunda composición que ya vendrá en el año 42 que es ya una mezcolanza entre lo azul y el kaki del ejército pesa mucho el invierno del 41 eso pesa a todos y luego ya hay una última hay un último momento en el 43 en el cual pocas personas quieren ir a Rusia pocas personas las listas de falangistas que habían inscritos poquito a poco van desertando de esas listas porque realmente se sabe que aquello no va es un infierno no va nada bien y ahí sí que por desgracia se va a dar un factor que hay que que hay que mencionar que será el de la recluta forzosa en algunos regimientos con el muchas veces dicho pero real un dos tres un paso al frente eso se dio no podemos computar cuantos fueron pero que fueron desde luego sí eso ciertamente existió porque mi abuelo mi abuelo paterno que en aquel momento estaba haciendo el servicio militar después de haber combatido en la guerra civil me cuenta que efectivamente en el cuartel en el que él estaba se siguió este procedimiento ya en las últimas en los últimos relevos de la división azul me gustaría que los que los nuestros dos generales nos nos hicieran ya para hacer para cerrar este programa una reflexión sobre ese regreso de los divisionarios don Juan de los cuatro hermanos Chicharro vuelven dos dos dejan su vida en Rusia vuelven dos su padre y uno de sus tíos la España con la que se tropiezan a la vuelta de alguna manera les deja un pozo de amargura es decir ese cambio ese cambio político que se había producido de alguna manera les deja una herida después de haber pasado por aquella experiencia tan dura en la que habían empeñado su vida en el frente ruso desde el punto de vista familiar no hay nunca un comentario en la familia en sentido amargo en absoluto todo lo contrario la satisfacción del de haber cumplido y un orgullo inmenso de haber luchado en Rusia por los ideales que ellos por los que fueron y su padre don Agustín su padre en algún momento dejaba transparentar la la amargura de que quizá los valientes divisionarios no hubieran obtenido el reconocimiento que merecían a su regreso bueno yo creo que los valientes divisionarios tuvieron mucho reconocimiento la división azul en un momento dado fue muy reconocida el primer regreso cuando viene Arturo son recibidos apasionadamente el recibimiento por ejemplo que hacen a mi padre cuando regresa es inmensa pero luego efectivamente lo que nos acaba de decir ahora nuestro historiador es relativamente cierto en mandos en cuadros de mandos siempre hubo un paso al frente y quede perfectamente claro nunca hubo que hacer ninguna recluta en tropa pues la cosa ya era un poco diferente según regiones por ejemplo se echó mano ya pues de legionarios etcétera que daban un paso al frente decididamente y en otros sitios pues yo no tengo mucho conocimiento pero probablemente pues había algunos que les interesaba ir pues para lavar antiguas manchas y tal pero si quiero dejar una cosa muy clara se hablaba antes de la batalla de Cranivor la batalla de Cranivor fue el gran choque dentro de lo brutal que fue la guerra el gran choque que sufre la división azul entonces ya la manda Esteban Infantes y yo quiero en estos momentos decir que Esteban Infantes fue un gran gran general el que sustituyó a mi padre que tiene toda la admiración de los divisionarios y entre ellos por descontado la mía y la tuve mi padre y que eso que se trató de presentar como una derrota de la división azul no lo fue porque cedieron efectivamente dos o tres kilómetros pero pararon y el frente ruso no se rompió por la división Así fue así fue tras la embestida digámoslo así la embestida terrible la división se recompone y cierra esa brecha Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí creo que ha sido un programa interesantísimo y como siempre pues nos quedamos cortos pero creo que ha sido una ocasión memorable para recordar el valor de aquellos divisionarios que como nuestro Arturo de Gregorio arriesgaron la vida en una empresa que ideológicamente podrá resultar discutible para algunos pero en la cual dejaron muestra de las mejores virtudes honor valentía ardor guerrero y magnanimidad también con el con la población rusa muchas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones ha sido un honor contar con todos vosotros y muchas gracias a nuestros espectadores por su atención en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa de nuestro Gracias por ver el video. Vamos a referirnos al programa de la semana próxima. Hace unas semanas recordábamos aquella cita de Baudelaire, los únicos grandes entre los hombres son el poeta, el sacerdote y el soldado. Ya hemos dedicado un par de programas a los soldados. La semana próxima dedicaremos nuestro programa a los sacerdotes. Trataremos de conocerlos un poco mejor, hablando de las dificultades y gratificaciones de su vocación. Y no rehuiremos los asuntos más espinosos que en los últimos tiempos han saltado a los titulares de prensa. E ilustraremos nuestro coloquio con uno de los más grandes éxitos del cine clásico español, Balarrasa. Dirigida por José Antonio Nieves Conde y protagonizada por Fernando Fernández Gómez, a quien escoltan grandes intérpretes como Luis Prendes, Manolo Morán o José Bódalo. Balarrasa nos narra la historia de un militar que decide ingresar en un seminario y logra rescatar a su familia de una auténtica espiral de degradación. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en InterEconomía Televisión. ¡Gracias! 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 Esparza. Esparza, ¿no? Son gente de una categoría. Y de ahí van bajando y vamos viendo unos nombres que a todos nos deslumbran a todos los militares, ¿no? Y sale una unidad con unos mandos militares muy buenos con ese porcentaje que Moreno ha destacado, que puede ser, pues, no sé, un 80% que podrían ser de origen falangista, con otro 20% que son ideólogos, que van a luchar contra el comunismo, pero que todo eso se amalgama en una verdad que es la lucha contra el comunismo soviético, que es lo que arrastra. Y hay que destacar una cosa, se ha dicho, ¿no? Es decir, en ese momento, gracias a que se constituye la División Azul con voluntarios, se puede salvar, digamos, la neutralidad o la no beligerancia de España. En un momento en el que salvar eso era muy complicado, primero porque Alemania era la potencia triunfante, efectivamente, con su guerra relámpago había fulminado a los ejércitos más poderosos europeos, pero es que además España estaba en deuda con Alemania. Cierto. Estaba en deuda con Alemania porque, claro, Alemania había ayudado en la guerra civil con armamento, con efectivos, con diplomacia, con dinero. Entonces, realmente podemos saber de que los divisionarios, los divisionarios de alguna manera salvan a España de entrar en la guerra, porque, digamos, que Franco estaba obligado, ¿no? Sí, quizá lo que es... Juan y luego Javier. Eso tiene dos aspectos importantes que se darán luego en el transcurso de la guerra. Hitler inicialmente tenía prevista la Operación Félix, que luego descartó... Sí, la Operación Félix le indicamos a nuestros espectadores que planificaba, digamos, la toma de Gibraltar como centro neurálgico para el control del Mediterráneo. Entrando en España, Franco sabemos que se negó, pidió otras cosas, complicado. Luego hubo otra operación llamada Gisela, también posterior, o sea que Hitler no había abandonado la idea de invadir España. Pero hablamos de la división. ¿Qué pudo aportar la división para evitar eso? Pues, bueno, entre otras muchas cosas, continuando lo que acaba de decir el teniente general, fue que Hitler vio cómo combatía la división en el Frente Oriental. Y en algún momento, yo estoy seguro que por su cabeza pasó no 18.000 hombres, sino dos millones de hombres luchando igual. De alguna forma, esto tuvo que intervenir en su mente, no sé, señor Moreno, si me corregirá, de pensárselo dos veces antes de invadir España. Yo solo quería comentar, gracias, apuntando lo que decía el teniente general, que la relación entre Hitler y Franco fue mucho más complicada de lo que a veces se ha pensado o se ha creído. Estoy hablando del País Vasco, les estoy hablando de Cataluña. El caso concreto de Cataluña, si quieren que les especifique muy rápidamente lo que pasó, es que el hecho es que la falange en Cataluña tenía poco peso. El carlismo tenía más peso que la falange. Entonces, los falangistas, de alguna manera, temían que el que se marcharan muchos cuadros falangistas a Rusia dejara la falange barcelonesa o catalana bastante desarbolada. Y se dará el caso, verdaderamente llamativo, de que los propios jerarcas falangistas irán a las zonas de concentración, donde va a haber instrucción previo a la marcha a Grafenberg, a pedir a los divisionarios, o a algunos de ellos, que retornen. Y algunos retornarán. ¿Desde Grafenburg? ¿Desde el campamento de Brafenburg? No, 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 no. Desde las zonas de concentración. Estoy hablando de Lérida y de Jerónimo. Ya, ya, ya. Antes de partir, digamos. Antes de partir, antes de partir. ¿Por qué? Pues porque tenían que dar muy en una situación de precario ante una realidad social que les era poco favorable. Ya. Y en medio de todo eso, Agustín Muñoz Grande, su padre, es elegido comandante de la división. ¿Cómo se produce ese proceso, esa elección? Estoy muy de acuerdo, lo ha explicado muy bien nuestro historiador, pero yo quiero matizar una cosa. En el momento que se crea la división azul, está Alemania, es el ejército poderosísimo que estaba rienda, ha conquistado Polonia en nueve días, Francia en 40. Hay esa cosa que causó desilusión, el pacto que hace con Rusia de no agresión y de pronto lo rompe y viene la operación Barbarroja e invade y parece que aquello va a ser un paseo militar. Entonces hay dos conceptos. Uno, que es una unidad que va a desfilar en Moscú y otro concepto, que es una unidad que va a combatir en el frente al comunismo. Y ahí viene la gran diferencia. La unidad falangista, a la cual, vamos, le tengo todo el respeto y todo eso, pues... ¿Me quiere decir que mientras está hablando, don Agustín, están apareciendo en pantalla imágenes de su padre? Bueno, pues la unidad, yo creo que eso, Franco, tiene una visión muy clara y con Varela, diciendo, bueno, si queremos que esta unidad, aunque se prevé que pueda haber un paseo triunfal hasta Moscú, va a combatir, necesita tener unos mandos capacitados para el combate. Y ahí viene esa decisión que a mí me parece salomónica y muy sabia, de decir, vamos a hacer una unidad con mandos absolutamente militares y luego vamos a hacer un voluntariado que le va a quitar... ...que incluso eran ellos mismos los que avisaban a las centinelas españolas del ataque de los rusos y todavía más. Creo que Arturo estuvo también en alguna ocasión con mi padre cincuenta y tantos años después y todavía había gente allí de aquella época que los recibieron con los brazos abiertos y les ayudaron a buscar los muertos enterrados españoles. Entonces, el trato con la población rusa, bueno, es el trato normal de la propia idiosincrasia del soldado español. Es decir, esto lo hemos vivido nosotros después también. Es decir, el español es generoso y los alemanes pues eran de otra manera. Hombre, hay un dato muy revelador que me gustaría decir. En la película que hemos visto antes aparece un personaje interpretado por Luis Peña que es una especie de trasunto de César Astor. Quizá el personaje más odiado, digámoslo así, por los divisionarios fue un desertor que luego en los campos de trabajo formó parte de los comités o brigadas antifascistas que se dedicaban a tratar de descomponer la cohesión de los prisioneros españoles. Bien, César Astor, comunista confeso, desertor de la división azul, en un libro que se titula Los españoles de Stalin, el autor le pregunta si es verdad que los españoles, como se dice, habían tratado siempre bien a la población civil rusa. Y César Astor, que podemos imaginarnos que no le tenía ningún cariño a la división azul ni a lo que la división azul significaba, dice que sí, que esa es la verdad, que el comportamiento de los españoles fue intachable y de una humanidad extraordinaria. Arturo, creo que quería aportar algo sobre esto que estábamos hablando. Sobre eso del trato con la población civil, es que indudablemente se producía en ellos una comparación entre lo que estaban viendo en nosotros y lo que acababan de ver con el ejército alemán. Era completamente distinto. Y yo, cuando hablamos de esto, siempre digo lo mismo. Empieza, esa diferencia empieza en las marchas cuando iba llegando a una población rusa. Todos sabemos cómo se produce eso, ¿no? Delante van unos que se llaman aposentadores, que van a la población, al pueblo donde se va a alojar esa unidad y van casa por casa mirando la capacidad que tiene la casa y en la puerta con una tiza le pone 15 hombres, 15 más, ¿no? En la otra 16, en la otra ya sé. De la cual Arturo a lo mejor nos puede contar cosas de... Ahora mismo le voy a preguntar, pero antes quisiera preguntarle precisamente a usted algo. En el campamento de Grafenburg se produce el famoso juramento de lealtad de los soldados españoles al Führer. No. Vamos a... Al jefe del ejército. Al jefe del ejército, es cierto, Dante. Está bien dicho eso. Bien. Y esto ha servido a muchos para decir que los divisionarios españoles, digámoslo así, se adhieren a la ideología nazi. Esta acusación se ha lanzado muy recientemente. Yo participé de Refilón en una polémica que en el propio diario ABC se entabló con otro colaborador en el que de alguna manera se hacía responsable o corresponsable a los divisionarios españoles de los crímenes del nazismo. ¿Qué se podría decir ante esta acusación más o menos velada? Bueno, pues yo me voy a permitir porque me he traído la fórmula del juramento que creo que fue motivo de bastante discusión en el momento allí. Eso de jurar fidelidad al Führer se tachó. Se hizo una fórmula primero, un preparación totalmente de tipo, como teníamos en España, hay una misa de campaña primero, y después la fórmula del juramento queda claro que es al jefe del ejército alemán, Adolf Hitler, jefe del ejército alemán, con absoluta obediencia, y además es lógico que si iba a combatir una división dentro del ejército alemán pues tenían que jurar fidelidad, que ellos no iban de por libre, pero se especifica para combatir al comunismo, contra el comunismo, exclusivamente. Es decir, Hitler no tenía autoridad para cambiar a la división azul a otro frente. Y luego se añade una fórmula también muy bonita española, como yo cuando juré era hasta la última gota de mi sangre, pues allí se dice, pues, dar vuestra vida en cada instante, como corresponde al honor español, para cumplir este juramento. Pero queda muy claro que es para combatir al juramento y al jefe del ejército a quien se le da la fidelidad. Y luego hay una cosa, en la literatura divisionaria hay una constante, ¿no? Y es la repugnancia que a los españoles les produce el trato que los ocupantes, los alemanes, tienen con la población civil. Esto es una constante, es una cosa que no le gusta a los divisionarios, ¿no? En todas las memorias de divisionarios existe esta constante. En modo alguno los españoles se sienten vinculados con ese trato vejatorio, con ese trato encarnizado de los alemanes. Y luego hay una cosa muy evidente también, y es, digamos, la confraternización que se establece entre los españoles y los rusos, ¿no? Porque esto... Combatirá solo un mes, ese enero del 44. La guerra ya se le ha torcido totalmente al eje. La realidad es muy diferente a aquella realidad de octubre del 41. Y realmente la historia de la Legión Azul es la historia fundamentalmente de una retirada. Aunque también hay momentos de dureza, como en el Gladgich, en la zona pantanosa, en Liuban, donde hay también lucha. Pero de alguna manera todo aquel día es un contexto de derrota. Es un contexto de derrota. De alguna manera ese aire de derrota se empieza a respirar ya a partir, sobre todo, digamos, de mediados del año 42. Ya las reclutas de voluntarios van disminuyendo, ¿no? Sí. De hecho, como defiendo en la obra, y es que realmente se ha constatado, podríamos hablar un poco de tres composiciones de la división azul. Una primera composición muy azul, hablo a nivel de tropa. Una segunda composición que ya vendrá en el año 42, que es ya una mezcolanza entre lo azul y el kaki del ejército. Pesa mucho el invierno del 41, eso pesa a todos. Y luego ya hay un último momento, en el 43, en el cual pocas personas quieren ir a Rusia. Pocas personas. Las listas de falangistas que habían inscritos, poquito a poco, van desertando de esas listas, porque realmente se sabe que aquello no va bien. Es un infierno. Es un infierno. No va nada bien. Y ahí sí que, por desgracia, se va a dar un factor que hay que mencionar, que será el de la recluta forzosa en algunos regimientos, con el, muchas veces dicho, pero real, un, dos, tres, un paso al frente. Eso se dio. No podemos computar cuántos fueron, pero que fueron, desde luego. Sí, eso ciertamente existió porque mi abuelo, mi abuelo paterno, que en aquel momento estaba haciendo el servicio militar, después de haber combatido en la guerra civil, me cuenta que efectivamente en el cuartel en el que él estaba se siguió este procedimiento ya en las últimas, en los últimos relevos de la División Azul. Me gustaría que nuestros dos generales nos hicieran ya, para cerrar este programa, una reflexión sobre ese regreso de los divisionarios. Don Juan, de los cuatro hermanos Chicharro, vuelven dos, dos dejan su vida en Rusia, vuelven dos, su padre y uno de sus tíos. Entonces, ¿la España con la que se tropiezan a la vuelta, de alguna manera les deja un pozo de amargura? Es decir... Fíjese usted que, y esto es sabido, que muchas veces habrá núcleos de población rusa que va a seguir en su trayectoria la División Azul. Un poco porque siempre verán en ella un cierto amparo frente a ciertas formas de trato que los alemanes pueden generar. Y eso se dio. Columnas de rusos que seguían a la División Azul. Y luego, bueno, esto también se ha manifestado con relaciones que quedaron en aquella época, cartas que se enviaban, visitas luego al frente, etcétera, etcétera. O sea, vengo a decir que en toda la historia de la División Azul hay también un factor mental, de mentalidad, que es muy importante a la hora de valorar las actitudes que luego se generaron. Es lo que quería referir respecto... La población nativa, y Arturo es el que mejor no lo puede explicar, yo puedo explicarle por mi padre, se sentía liberada. Es decir, era tan afina a los españoles que se cuentan, se cuentan, que incluso eran ellos mismos los que avisaban a las centinelas españolas del ataque de los rusos. Y todavía más. Creo que Arturo estuvo también en alguna ocasión con mi padre cincuenta y tantos años después, y todavía había gente allí de aquella época que los recibieron con los brazos abiertos y les ayudaron a buscar los muertos enterrados españoles. El trato con la población rusa, bueno, es el trato normal de la propia idiosincrasia del soldado español. Es decir, esto lo hemos vivido nosotros después también. Es decir, el español es generoso y los alemanes eran de otra manera. Hombre, hay un dato muy revelador que me gustaría decir. En la película que hemos visto antes aparece un personaje interpretado por Luis Peña, que es una especie de trasunto de César Astor. Quizá el personaje más odiado, digámoslo así, por los divisionarios, fue un desertor que luego en los campos de trabajo formó parte de los comités o brigadas antifascistas que se dedicaban a tratar de descomponer la cohesión de los prisioneros españoles. Bien, César Astor, comunista confeso, desertor de la División Azul, en un libro que se titula Los españoles de Stalin, el autor le pregunta si es verdad que los españoles, como se dice, habían tratado siempre bien a la población civil rusa. Y César Astor, que podemos imaginarnos que no le tenía ningún cariño a la División Azul ni a lo que la División Azul significaba, dice que sí, que esa es la verdad, que el comportamiento de los españoles fue intachable y de una humanidad extraordinaria. Arturo, creo que quería aportar algo sobre esto que estábamos hablando. Sobre eso, de la propia idiosincrasia del soldado español. Es decir, esto lo hemos vivido nosotros después también. Es decir, el español es generoso y los alemanes pues eran de otra manera. Hombre, hay un dato muy revelador que me gustaría decir. En la película que hemos visto antes aparece un personaje interpretado por Luis Peña que es una especie de trasunto de César Astor. Quizá el personaje más odiado, digámoslo así, por los divisionarios. Fue un desertor que luego en los campos de trabajo formó parte de los comités o brigadas antifascistas que se dedicaban a tratar de descomponer la cohesión de los prisioneros españoles. Bien, César Astor, comunista confeso, desertor de la División Azul. En un libro que se titula Los españoles de Stalin, el autor le pregunta si es verdad que los españoles, como se dice, habían tratado siempre bien a la población civil rusa. Y César Astor, que podemos imaginarnos que no le tenía ningún cariño a la División Azul ni a lo que la División Azul significaba, dice que sí, que esa es la verdad. Que el comportamiento de los españoles fue intachable y de una humanidad extraordinaria. Arturo, creo que quería aportar algo sobre esto que estábamos hablando. Sobre eso del trato con la población civil. Es que indudablemente se producía en ellos una comparación entre lo que estaban viendo en nosotros y lo que acababan de ver con el ejército alemán. Era completamente distinto. Y yo, cuando hablamos de esto, siempre digo lo mismo. Empieza, esa diferencia empieza en las marchas cuando iba llegando a una población rusa. Todos sabemos cómo se produce eso, ¿no? Delante van unos que se llaman aposentadores, que van a la población, al pueblo donde se va a alojar esa unidad y van casa por casa mirando la capacidad que tiene la casa y en la puerta con una tiza le pone 15 hombres, 15 más. En la otra 16, y así cada uno. Cuando llega la unidad, pues 15 más aquí, lo que sea. Sí, sí, se van distribuyendo. Y lo van distribuyendo de acuerdo con lo que hay ahí. Y cuando llegas a la casa a ocupar eso, te encuentras con que hay una familia con niños y de todo y una babusca que están recogiendo cosas para salirse de allí, porque llegan los... El asesor, él fue uno de los prisioneros y uno de los cabecillas de esa huelga de hambre que los divisionarios deciden hacer ante el trato vejatorio que están recibiendo por parte de sus carceleros. Don Arturo, quería yo preguntarle, ¿conoció usted a alguno de estos divisionarios que pasaron este periplo por los campos de trabajo soviéticos, de los que volvieron en el año 54? Sí, a muchos. A muchos, ¿no? A muchos, sí. ¿Y recuerda especialmente a alguno? Con especial a Fez. Bueno, empezaré por un caso un poco trágico. Un amigo que habíamos salido juntos, luego él fue a otra unidad y nos perdimos el contacto. Fue hecho prisionero también y volvió cuando volvieron todos. Volvió en el Semiramis, a los 11 años o 12. Sí, a los menos de dos meses murió. Murió recién llegado aquí a España. Pero murió porque... Por secuelas de las enfermedades que había contraído allí. Los sufrimientos que pasaron fueron de tal calibre que la salud de la gente lo destrozaba. Sí, bueno, realmente cuando uno lee las memorias de los divisionarios prisioneros se queda espeluznado por las condiciones en las que vivían. O sea, por ejemplo, ellos cuentan cómo comen hierba del suelo, cómo se alimentan de hierba. Cómo contrae las enfermedades más terribles, septicemias y todo tipo de infecciones porque le toca comer alimentos en malísimo estado y cosas peores que alimentos. El trato es bestial en todo momento, el trato que reciben. Muy especialmente en los primeros años, hasta que concluye la guerra. Pero luego y hasta la muerte de Stalin, pues los tratos son verdaderamente infrahumanos. Desde España se intentaba traer a estos prisioneros, pero resultaba muy difícil. Yo me imagino que su padre estaba ahí al tanto de todas las gestiones que se hacían. Pues fue una obsesión continua que tuvo mi padre por conseguir el regreso de aquellos hombres de la división azul que habían dado todo por España y que además sabíamos muy poco de ellos. Pero yo quiero hacer una reflexión antes, si usted me lo permite. Yo hace 10 o 15 días leí un artículo en ABC que firmaba Juan Manuel de Prada, que hablaba de en el siglo XIII hubo una oposición entre Santo Tomás de Aquino y un señor que se llamaba Siger de Brabante y un señor que se llamaba Siger de Brabante y tan ordaz en el lago Ilmen, que parece una cosa pues realmente salir con 200 hombres y llegar con 12. Terrible. La última comunicación con el general Muñoz Grande, con mi padre, es cuántos valientes quedáis, quedamos 12. Pero llegan. Eso, ¡buam! Deslumbra en Alemania, deslumbra al propio Hitler. La división azul pasa a ser, él la define como una de las mejores divisiones que hay en el frente. La compara con la mejor división alemana. Yo siempre que ha habido gestas heroicas, las puedes criticar, decir, ¿mereció la pena? Pues es una cosa que siempre quedará. Para mí mereció la pena porque, bueno, fue un poco lo que antes hemos empezado a decir, que el pueblo español no admitiría una invasión, que el pueblo español era... Yo creo que eso dio muchas bazas. Ahora, fue duro, fue muy duro. No podemos dejar de referirnos tampoco a la batalla de Krasnivor. Esta es fundamental. La batalla más dura de todas las que participó la división azul, ya en febrero del año 43, en donde, como decíamos al principio de nuestro programa, más de 2.000 españoles pierden la vida en un solo día, en donde son atacados, además, por cuatro divisiones rusas. El sector español soporta el ataque de cuatro divisiones rusas con artillería pesada, con fuego de morteros, con las célebres katyushkas o katyushkas, las bombas del organillo de Stalin, ¿no? En donde la división española, en un principio, sucumbe, penetra el ejército ruso, pero finalmente logra recomponer la posición en unas circunstancias verdaderamente heroicas. Arturo, ¿cuál fue la acción bélica de todas las que usted participó más peligrosa y en la que verdaderamente llegó a sentir que su vida peligraba, que quizá no saldría vivo? Se busca, efectivamente, la más peligrosa, teniendo en cuenta el resultado, el número de vagas que ha habido, tal y cual. Por ejemplo, la más peligrosa, indudablemente, fue la del lago Ilmen, que salieron 200, ¿cuántos? Volvieron 12. De 200 tantos, volvieron 12. Ahora, hay una operación que a mí me gusta referirme a ello porque es todo lo contrario. Es el apogeo de la eficacia. Una operación que consistía en liberar a unos alemanes, lo mismo que la del lago Ilmen en enero, esto se produjo en febrero, también era liberar a unos alemanes que estaban acercados al otro extremo del lago. Esto era liberar... No hubo posibilidad porque verdaderamente a los divisionarios les tocó participar en acciones muy duras. Es muy interesante porque cuando los divisionarios empiezan la marcha a pie, en la división existe la ilusión de ir hacia Moscú. Esa era, en principio, la idea que existía entre los divisionarios, que se iba a la conquista de Moscú. Pero a mitad de camino, de repente, las órdenes cambian, probablemente impelidas por esa mala fama que tienen los españoles, de indisciplinados, de desaseados, de poco formados militarmente, y se les desvía el sector de Leningrado. Lo cual debió causar gran consternación, gran desilusión entre los divisionarios en ese momento. Sí, porque el camino que llevamos indicaba directamente a Moscú. La pista esa de Minsan es Molesko, es la que atraviesa todo ese sector de Rusia y termina en Moscú. Y además me parece que, no sé si nos dijeron que era la única autopista de doble vías en cada dirección. Sí, una autopista que en aquel momento en España no existía, no se veía. En aquel momento no existía, pero ya existía en Alemania. Ya. Y no una, muchas. Sí, sí, sí. Javier, sobre este tema, en efecto así fue, ¿no? En efecto así fue, antes de llegar a Smolensk, hay una orden de marcha hacia atrás. Se van hasta Orsha y de allí suben, hacia Vitebs, desde donde cogerán el tren hasta Novorod. ¿Por qué? Pues porque Hitler necesita tropas arriba, necesita tropas en la zona de arriba, envía a la división 227, a la 250, que es española, y envía también a un regimiento paracaidista. En todo eso ha pesado, probablemente, sin duda, también todo el tema de los informes, etcétera, etcétera. La cuestión es que necesita tropas, necesita fuerzas, y uno de los elementos de esas fuerzas serán las fuerzas españolas. Realmente, a ver, usted nos ha contado su experiencia, pero sí que había, sí que había entre muchos divisionarios una ilusión muy especial por tomar parte en la toma de Moscú. Lógicamente, no es lo mismo avanzar hacia Moscú que quedar, de alguna manera, anclado en una zona que también es importante, pero no tiene, ni mucho menos, la significación de Moscú. Además, con una particularidad, que aquel invierno fue el más frío de lo que iba de siglo en Rusia, y allí en el norte, bueno, siempre he pensado que sería, que luego Serrano Suñor me dijo que no quería decir Rusia, quería decir el comunismo, pero salió así Rusia, no era tal... Bueno, en honor a la verdad, cuando uno ve la literatura de la época, cuando se decía políticamente Rusia, lo que se estaba diciendo era el comunismo. El comunismo ruso. Eso es evidente. Siempre le quedó un poquito la cosa de no haber matizado las palabras, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, pues se procede, se tira adelante con el proyecto. La recluta será masiva, de hecho, esto se va a demostrar con el número de voluntarios. Los voluntarios falangistas van a llenar los cupos, sobre todo en la zona en Castilla y en Andalucía, esto indiscutiblemente. En otros puntos de España también, aunque también habrá puntos flojos. Les estoy hablando del País Vasco, les estoy hablando de Cataluña. El caso concreto de Cataluña, si quieren que les especifique muy rápidamente lo que pasó, es que el hecho es que la falange en Cataluña tenía poco peso. El carlismo era mucho más, tenía más peso que la falange. Entonces, los falangistas, de alguna manera, temían que el que se marcharan muchos cuadros falangistas a Rusia dejara la falange barcelonesa o catalana bastante desarbolada. Y se dará el caso, verdaderamente llamativo, de que los propios jerarcas falangistas irán a las zonas de concentración, donde va a haber instrucción previo a la marcha a Grafenberg, a pedir a los divisionarios, o a algunos de ellos, que retornen. Y algunos retornarán. ¿Desde Grafenburg? ¿Desde el campamento de Grafenburg? No, no, no. Desde las zonas de concentración. Estoy hablando de Lérida y de Gerónimo. Ya, 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 ya. Antes de partir, digamos. Antes de partir, antes de partir. ¿Por qué? Pues porque tenían que quedar muy en una situación de precario ante una realidad social que les era poco favorable. Ya. Y en medio de todo eso, Agustín Muñoz Grande, su padre, es elegido comandante de la división. ¿Cómo se produce ese proceso, esa elección? Estoy muy de acuerdo, lo ha explicado muy bien nuestro historiador, pero yo quiero matizar una cosa. En el momento que se crea la división azul, ahí está Alemania, es el ejército poderosísimo que estaba rienda, ha conquistado Polonia en nueve días, Francia en cuarenta. Hay esa cosa que causó desilusión, el pacto que hace con Rusia de no agresión y de pronto lo rompe. Y viene la operación Barbarroja e invade, y parece que aquello va a ser un paseo militar. Entonces hay dos conceptos. Uno, que es una unidad que va a des... Que nuestros dos generales nos hicieran ya, para cerrar este programa, una reflexión sobre ese regreso de los divisionarios. Don Juan, de los cuatro hermanos Chicharro, vuelven dos, dos dejan su vida en Rusia, vuelven dos, su padre y uno de sus tíos. La España con la que se tropiezan a la vuelta, ¿de alguna manera les deja un pozo de amargura? Es decir, ese cambio, ese cambio político que se había producido, ¿de alguna manera les deja una herida, después de haber pasado por aquella experiencia tan dura, en la que habían empeñado su vida en el frente ruso? Desde el punto de vista familiar, no hay nunca un comentario en la familia en sentido amargo en absoluto. Todo lo contrario, la satisfacción del haber cumplido y un orgullo inmenso de haber luchado en Rusia por los ideales que ellos, por los que fueron. ¿Y su padre, don Agustín? ¿Su padre en algún momento dejaba transparentar la amargura de que quizá los valientes divisionarios no hubieran obtenido el reconocimiento que merecían a su regreso? Bueno, yo creo que los valientes divisionarios tuvieron mucho reconocimiento. La división azul en un momento dado fue muy reconocida. El primer regreso, cuando viene Arturo, son recibidos apasionadamente. El recibimiento, por ejemplo, que hacen a mi padre cuando regresa es inmensa. Pero luego efectivamente lo que nos acaba de decir ahora nuestro historiador es relativamente cierto. En mandos, en cuadros de mandos, siempre hubo un paso al frente. Y quede perfectamente claro, nunca hubo que hacer ninguna recluta. En tropa, pues la cosa ya era un poco diferente según regiones, por ejemplo, se echó mano ya de legionarios, etcétera, que daban un paso al frente decididamente. Y en otros sitios, pues yo no tengo mucho conocimiento, pero probablemente había algunos que les interesaba ir para lavar antiguas manchas y tal. Pero sí quiero dejar una cosa muy clara. Se hablaba antes de la batalla de Granibor. La batalla de Granibor fue el gran choque dentro de lo brutal que fue la guerra, el gran choque que sufre la división azul. Entonces ya la manda Esteban Infantes. Y yo quiero en estos momentos decir que Esteban Infantes fue un gran, gran general, el que sustituyó a mi padre. Que tiene toda la admiración de los divisionarios, y entre ellos por descontado la mía, y la tuve mi padre. Y que eso, que se trató de presentar como una derrota de la división azul, no lo fue, porque cedieron efectivamente dos o tres kilómetros, pero pararon, y el frente ruso no se rompió por la división. Efectivamente. Así fue, así fue. Tras la embestida, digámoslo así, la embestida terrible, la división se... ...movimiento y va a hablar con Franco. La idea es crear una unidad exclusivamente falangista. Eso es lo que tiene Serrano Soñer en la mente. Y eso es lo que quiere conseguir de Franco, y Franco de entrada no dice que no. El 23 de junio, al día siguiente, hay un consejo de ministros. Allí está el bilaureado general Varela. Varela... ¿Ministro del ejército? Ministro del ejército, efectivamente. Allí hay un choque muy serio. Un choque muy serio porque Varela se niega a que esa unidad sea una unidad exclusivamente falangista y exige que sea una unidad militar. Entonces, Serrano Soñer se altera bastante, llegan incluso a palabras un poco gruesas, dentro de unos límites, obviamente. Y dice que... Serrano Soñer le dice a Varela que es imposible generar una unidad del ejército español, en tanto en cuanto hacer eso implicaría necesariamente entrar en guerra con Rusia. Esto me lo contó personalmente Ramón Serrano Soñer, hace de esto ya bastantes años. Me dice que Franco no paraba de darle punta a pies para que se callara, pero él no se callaba. Además, Serrano Soñer estaba ya bastante desgastado desde mayo, desde el mayo anterior, cuando había visto que su poder, sobre todo por el acceso a la Secretaría General, de su antagonista, del que sería después su antagonista, pues de alguna manera él estaba bastante reacio a todo aquello y la cuestión es que él defiende con denuedo el hecho de que sea una unidad falangista. Finalmente, Franco va a decidir generar una especie de amalgama. Va a ser una unidad comandada por militares, donde solo una tercera parte de la suboficialidad será falangista y la tropa, eso sí será, va a ser falangista. Esa es decisión salomónica de Franco. Franco no va a intervenir mucho en la división azul, mucho menos de lo que pensamos, va a intervenir bastante poco, pero en algunas cosas va a ser fundamental y en esta, esta es una de ellas. Realmente, Serrano Soñer quedó bastante aplacado, pero, ya digo, el acceso de Arrese, José Luis de Arrese, a la secretaria general, le había quitado mucho poder y Serrano Soñer ve cómo no puede materializar... Anteriormente había hablado de ello. Naturalmente, claro. Había hablado de ello, uniendo lo que fue un fuerte componente ideológico con la realidad de lo que hicieron. Y entonces, para mí, el que sostuvo a estos prisioneros en esa actitud tan gallarda que se ha visto en la película es que tenían un ideal muy fuertemente arraigado y que se sintieron en todo momento soldados de España y que entonces se metieron en un mundo en los cuales sus jefes... no les fue difícil atraerlos. Y tuvieron fe y esperanza, que es una de las cosas importantes para poder sobrevivir, mantener la esperanza, aunque el horizonte era muy oscuro. Bueno, esto es una cosa que... Claro, hoy, como diría, vivimos en una época tan laicista, etc., pues no se suele mencionar, pero realmente los jóvenes de la división azul destacan por dos rasgos, digamoslo así, espirituales. Por una parte, yo creo que nunca ha habido un ejército o una unidad militar en la que haya tantos intelectuales, tantos escritores, tantas personas de letras, digámoslo así, ¿no? La cantidad de escritores y de intelectuales que se incorporan a la división azul es enorme. Y luego, por otra parte, el componente religioso. Es decir, son en su mayoría personas que, más allá de sus ideas políticas, son personas muy profundamente católicas. Y yo creo que esto impregna mucho toda la labor que ellos desempeñan allí en Rusia. Y esto es un hecho que no se puede negar. Xavier, desde la perspectiva del historiador y por cerrar ya esta ronda referida a los prisioneros, ¿qué destacarías de esta terrible experiencia que duró 11 largos años? Bueno, yo destacaría, por un lado, la resistencia. Ciertamente, las condiciones fueron terribles. Unas condiciones en las que la vertiente política también estuvo presente en el sentido de que las empeoró. Refiero al hecho de que estas gentes no pudieron recibir correspondencia por el hecho de que Stalin los consideraba a todos voluntarios. Luego, esto lo podríamos matizar un poco, pero los consideraba a todos voluntarios. Y como voluntarios, pues, de alguna manera, había que castigarlos de manera un poco especial. Esta idea, por un lado. Luego, también el hecho de la confraternización que hubo en estos campos entre estos divisionarios y algunas personas de pasado republicano. Me refiero a los pilotos, me refiero... Sino dos millones de hombres luchando igual. De alguna forma, esto tuvo que intervenir en su mente, no sé, señor Moreno, si me corregirá, de pensárselo dos veces antes de invadir España. Yo solo quería comentar, gracias, apuntando lo que decía el teniente general, que la relación entre Hitler y Franco fue mucho más complicada de lo que a veces se ha pensado o se ha creído. Hitler exigió de Franco la entrada en la guerra, pero Franco, a su vez, exigió una contrapartida. Y la contrapartida fue el imperio norteafricano-francés que Hitler no pudo darle. No pudo dar, luego hablaremos de esta parte, no pudo dar, claro, porque en el armisticio que había firmado con Petén se había comprometido a mantener el estatus quo de las potencias europeas en sus colonias, digámoslo así, su imperio colonial, no tocarlo, ¿no? Y efectivamente España tenía pretensiones sobre parte de esas colonias. Una cosa que llama la atención y quería preguntarle a Arturo, a nuestro divisionario, efectivamente, esta división está integrada por hombres que no tenían experiencia militar o que es la que tenían, podía ser en todo caso, de la guerra civil. ¿Cómo fue la instrucción que recibieron los divisionarios? Porque hubo una pequeña instrucción en España, ¿no? Y luego, sobre todo, la instrucción en Grafenburg, en el campamento de Grafenburg, donde son reunidas todas las tropas españolas. ¿Cómo fue esa instrucción? Una cosa muy breve y todo consistía en lo que se hacía entre el cuartel del Infante Don Juan, que es la calle aquella, ¿cómo se llama? Paseo Mori. Paseo de Moret. Paseo de Moret. Y el pueblo del Pardo. Entonces, en ese recorrido, ir y volver, pues, realmente, los que lo hacíamos no estábamos acostumbrados a ir corriendo varios kilómetros y volviendo y tal. Se le daba mucha importancia al estado físico de la gente, que no es que fuera gente defectuosa, era gente normal, pero que no estaban acostumbrados a eso. Eso fue aquí. Ahora, lo que encontramos ahí al llegar a Grafenburg, fue algo muy diferente. Aquello era una enorme ciudad. Un enorme complejo, sí, una ciudad prácticamente. De entrenamiento militar. Y que los alemanes los echasen de su propia casa. Eso es lo que se hacía, porque así se hacía en el ejército alemán. Y, por lo tanto, los aposentadores no tenían opción a otra cosa. Miraban la capacidad de aquello y lo iban poniendo y se acabó. Bueno, cuando llegábamos allí, entonces empezaba la discusión. Bueno, pero ya está gente, ya estamos, ¿cómo? ¿Y todo esto para qué? No, es que se van al pajar. Y esto con esta, una mujer mayor, unos niños, tal y cual, al pajar. ¿Y por qué no nos vamos nosotros al pajar? Pues vámonos al pajar. Oiga, que no, que se queden ahí, sin saber. Y nosotros al pajar. Bueno, pues había un momento de lucha de a ver quién se iba al pajar. Y, bueno, al final se terminaba la cosa todos dentro de la casa. Nadie al pajar. Y entonces, yo creo que está... Había que distribuir el suelo, que no estaba distribuido, y en aquella parte fulano, mengano y zutano. Y aquí, lavabúsca de esta gente. Bueno. Yo creo que esta anécdota que nos ha contado Arturo sirve perfectamente para distinguir el carácter germánico del carácter latino, Que cambiaba todo. Indudablemente. En ese momento ya todo era otra cosa. Indudablemente. Pues en un minuto seguimos hablando de la experiencia de aquellos españoles en el frente ruso. Será después de la publicidad. Enseguida volvemos. Nos contaba una suculenta, deliciosa anécdota Arturo de Gregorio, que ejemplifica esas diferencias de carácter entre las tropas de ocupación alemanas y los divisionarios. Y también, indudablemente, el distinto carácter germánico y latino. Y en este sentido, hablando de la confraternización con la población civil rusa de los divisionarios, el teniente general Muñoz Grandes también quería contarnos una anécdota. Yo es rematar lo que ha dicho como usted ha llamado el guripa. El guripa Arturo. Arturo de Gregorio. Yo tengo en casa tres iconos de no gran valor que le regaló el alcalde de Nuevo Orot a mi padre por el buen trato que daban a la población rusa, a los divisionarios y también a los prisioneros rusos que cogían. A los prisioneros de guerra. Lo cual es importante. Y también quiero levantar un poco la mano por las unidades alemanas que estaban alrededor, al lado de la división azul. Una operación que consistía en liberar a unos alemanes lo mismo que la del lago Ilmen en enero esto se produjo en febrero. También era liberar a unos alemanes que estaban acercados al otro extremo del lago. Esto era liberar a unos alemanes que estaban a tres kilómetros de una población donde estaban los alemanes. Y la otra esta se llamaba Balzomolge Bolzoy Bolzoy el grande en ruso y lo emplean muchas veces en estas cosas. Dos pueblos que se llaman igual a uno le llaman el grande y a otro pequeño. Este donde estaban los alemanes era Bolzomolge y el que estaba cercado por los rusos era Malsamolge Malchik y Bolzoy. Bueno entonces ahí se habían quedado llevaban una semana aquellos cercados y parece que ya no podían resistir mucho y eso se comenta eso es las noticias que nos llegaban a nosotros. Se había comentado en la reunión del alto mando que esa unidad estaba cercada y que estaba ya en una dificultad grave y entonces tal como nos llegan a nosotros las noticias nuestro general había ofrecido hacer porque ya había habido dos intentos para liberarlo y no habían podido hacerlo hacer ofrecimiento de que la división una unidad de la división se encargue de hacerlo o pruebe a tratar de liberarlo le dice que sí claro y se lo encarga al comandante Román el segundo batallón del doscientos sesenta y nueve doscientos sesenta y nueve sesenta y nueve que era Esparza esa esa operación la proyecta Román se realiza y consiste en y aquí estaba la población donde estaban los alemanes y aquí la la a muy corta distancia a tres kilómetros los alemanes habían intentado dar un empujón muy fuerte y pasar los tres kilómetros recoger a los que tenían ahí cercado y volver con ellos y no habían podido pues entonces Román proyecta la operación de otra manera salimos de un pueblo que se llama Osija vamos hacia esto que es todo un bosque enorme damos la vuelta por detrás y entramos por ahí no por detrás del todo sino pasado todavía el extremo contrario de 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 la carretera al lado contrario de la desgraciadamente por eso cuando Serrano Suñer de repente dijo Rusia es culpable pues ese sentimiento existía en la familia y así cuatro jóvenes se echaron el fusil al hombro y se fueron a luchar a Rusia y se fueron a luchar a Rusia no contra Rusia que esto es muy importante desde mi modo de ver y yo diría más no contra los rusos es decir ese Rusia es culpable no significa los rusos son culpables sino la ideología a Rusia para salvar a los rusos defender la Europa cristiana del comunismo soviético ateo esa fue la razón y no se le busquen tres pies al gato por eso fueron y por eso lucharon y por eso dos allí murieron vamos a luego enseguida vamos a seguir hablando precisamente de las motivaciones que impulsaron a muchos jóvenes españoles a alistarse en la división azul pero será después de un minuto después de la publicidad aquí les esperamos en tu obra la división azul Javier te refieres muy al al pormenor a estos días iniciales digámoslo así desde el momento en el que en el que Serrano Suñera hace su pronunciamiento desde el balcón de la secretaría general del movimiento los días en los que se produce el reclutamiento en los banderines de enganche las disputas que inmediatamente va a haber entre el ejército y la falange por el por el control digámoslo así de esta de esta división sería interesante que nos hicieras un breve bosquejo para que nuestros espectadores se sitúen lo voy a intentar vamos a ver en la madrugada del 22 de junio se produce el ataque y sobre las 6 de la mañana Ramón Serrano Suñer recibe una llamada de la embajada de la embajada en Berlín en aquel momento Serrano Suñer se pone en movimiento y va a hablar con Franco la idea es crear una unidad exclusivamente falangista eso es lo que tiene Serrano Suñer en la mente y eso es lo que quiere conseguir de Franco y Franco de entrada no dice que no el 23 de junio será después de la publicidad enseguida volvemos nos contaba una suculenta deliciosa anécdota Arturo de Gregorio que ejemplifica esas diferencias de carácter entre las tropas de ocupación alemanas y los divisionarios y también indudablemente el distinto carácter germánico y latino y en este sentido hablando de la confraternización con la población civil rusa de los divisionarios el teniente general Muñoz Grandes también quería contarnos una anécdota yo es rematar lo que ha dicho como usted ha llamado el guripa el guripa Arturo Arturo de Gregorio yo tengo en casa tres iconos de no gran valor que le regaló el alcalde de Nuevo Orot a mi padre por el buen trato que daban a la población rusa a los divisionarios y también a los prisioneros rusos a los prisioneros de guerra lo cual es importante y también quiero levantar un poco la mano por las unidades alemanas que estaban alrededor al lado de la división azul que se contagiaron de la actitud de los españoles porque les avergonzaba y yo creo que se mejoró mucho y no es solo el carácter germano sino que también comprendieron que se iba mejor como hacían los españoles que a lo mejor con la dureza de ese carácter previo General Muy breve simplemente en el mismo ambiente de lo que acaba de decir Arturo Guripa el ejército alemán tenía terminantemente prohibido la confraternización con rusos y polacos los españoles no hicisteis ni caso no hicieron ni caso a nada a todo esto y voy a leer simplemente esto llegaba hasta unos cambalaches que el ejército alemán alucinaba cuando lo veía y leo lo que dice un Guripa que escribió al respecto en Vitex dice hasta tal punto llegó el intercambio que hubo muchos soldados que cambiaban las botas de repuesto por algún lechón e incluso se dio orden por el comandante de instalar una especie de mercadillo con letreras en idioma polaco donde intercambiaban cascos y botas por lechones o palomas o gallinas aunque esto aunque esto seguramente hay mucha leyenda quizá Arturo nos lo podría aclarar pero luego siempre en la literatura divisionaria siempre hay la historia de amor entre el divisionario y la panienca no sé si esto es verdad o no entre la joven rusa la joven campesina rusa y los divisionarios a veces a veces surgió el amor no sé hasta qué punto platónico o no platónico pero mensajes y tratando de hacer realidad sus deseos estamos siempre se lo digo trabajando en aquellos temas que ustedes nos proponen aquellos temas que reciben más peticiones por parte de todos ustedes espectadores de lágrimas en la lluvia e intentaremos en la medida de nuestras posibilidades también tratar de conseguir las películas que a ustedes les gustaría ver ya saben que esto no siempre es posible puesto que trabajamos con un par de distribuidoras que naturalmente no tienen todas las películas posibles bien hoy creo que hemos visto una película excepcional para mi gusto una de las grandes obras maestras del cine español embajadores en el infierno y para hablar de la división azul contamos con un cuarteto de ases que paso a presentarles está con nosotros en primer lugar don Javier Moreno Juliá es profesor de historia contemporánea de la universidad Rovira y Virgili de Tarragona premio nacional de investigación y premio extraordinario de doctorado por la universidad de Barcelona es autor de la obra que tengo entre mis manos la división azul sangre española en Rusia publicado por editorial crítica vaya por la séptima edición y acaba de ser traducida al polaco que es el resultado o el resumen de su tesis doctoral asimismo ha publicado el libro Hitler y Franco diplomacia en tiempos de guerra ha aparecido este en la editorial Planeta Javier muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gracias a ustedes muchas gracias por venir desde Tarragona y está con nosotros es un placer para para quienes hacemos este programa de lágrimas en la lluvia Arturo de Gregorio es abogado laboralista en junio de 1941 se alistó en la división azul interrumpiendo sus estudios universitarios que reanudaría tras su regreso a Madrid desde el sindicato nacional de actividades diversas promovió la aprobación de 12 ordenanzas laborales del ministerio de trabajo que afectaban a más de 400.000 trabajadores sin protección laboral específica Arturo muchísimas gracias por venir hoy aquí a lágrimas en la lluvia a darnos además tu testimonio personal de lo que fue la división azul la división española de voluntarios muchísimas gracias de corazón y es un inmenso honor para este programa contar con la presencia de don Agustín Muñoz Grandes teniente general de infantería y diplomado de Estado Mayor por España y Reino Unido actualmente en la situación de reserva sus principales destinos han sido en unidades de regulares en la legión en paracaidistas y en fuerzas aeromóviles helicópteros durante tres años y medio fue ayudante de campo de su majestad el rey ha mandado el de Albert Finney Mark para terminar casándose con él una propuesta de nuestro queridísimo grupo de Cuenca es que tratemos de analizar el deterioro lingüístico que padecemos y aquí vuelve a salir a colación Audrey Hepburn desean que sirva como hilo conductor del tema una deliciosa película que protagoniza la actriz favorita de Juan Manuel y que todos ustedes conocen sobradamente My Fair Lady de George Cukor Alberto Sánchez desde Almería nos pide que analicemos las mentiras del arte contemporáneo y Camila Álvarez desde Cantabria nos propone hablar del despertar de la vocación sacerdotal y también que hagamos un repaso concienzudo y ecuánime al periodo de la transición en España ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico lagrimas arroba intereconomia punto tv repetimos lagrimas arroba intereconomia punto tv y ahí estaremos siempre esperando todos sus mensajes y tratando de hacer realidad sus deseos estamos siempre se lo digo trabajando en aquellos temas que ustedes nos proponen aquellos temas que reciben más peticiones por parte de todos ustedes espectadores de lágrimas en la lluvia e intentaremos en la medida de nuestras posibilidades también tratar de conseguir las películas que a ustedes les gustaría ver ya saben que esto no siempre es posible puesto que trabajamos con un par de distribuidoras que naturalmente no tienen todas las películas posibles bien hoy creo que hemos visto una película excepcional para mi gusto una de las grandes obras maestras del cine español embajadores en el infierno y para hablar de la división azul contamos con un cuarteto de ases que paso a presentarles está con nosotros en primer lugar don Javier Moreno Juliá es profesor de historia contemporánea de la universidad Rovira y Virgili de Tarragona premio nacional de investigación y premio extraordinario de doctorado por la universidad de Barcelona es autor de la obra que tengo entre mis manos la división azul sangre española en Rusia publicado por editorial crítica vaya por la séptima edición y acaba de ser traducida al polaco que es el resultado o el resumen de su tesis doctoral asimismo ha publicado el libro Hitler y Franco diplomacia en tiempos de guerra ha aparecido este en la editorial Planeta Javier muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gracias a ustedes muchas gracias por venir desde Tarragona y está con nosotros es un placer para para quienes hacemos este programa de lágrimas en la lluvia Arturo de Gregorio es abogado laboralista en junio de 1941 se alistó en la división azul interrumpiendo sus estudios universitarios que reanudaría tras su regreso a Madrid desde el sindicato nacional de actividades diversas promovió la protagoniza la actriz favorita de Juan Manuel y que todos ustedes conocen sobradamente My Fair Lady de George Cukor Alberto Sánchez desde Almería nos pide que analicemos las mentiras del arte contemporáneo y Camila Álvarez desde Cantabria nos propone hablar del despertar de la vocación sacerdotal y también que hagamos un repaso concienzudo y ecuánime al periodo de la transición en España ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico lagrimas arroba intereconomia punto tv repetimos lagrimas arroba intereconomia punto tv y ahí estaremos siempre esperando todos sus mensajes y tratando de hacer realidad sus deseos estamos siempre se lo digo trabajando en aquellos temas que ustedes nos proponen aquellos temas que reciben más peticiones por parte de todos ustedes espectadores de lágrimas en la lluvia e intentaremos en la medida de nuestras posibilidades también tratar de conseguir las películas que a ustedes les gustaría ver ya saben que esto no siempre es posible puesto que trabajamos con un par de distribuidoras que naturalmente no tienen todas las películas posibles bien hoy creo que hemos visto una película excepcional para mi gusto una de las grandes obras maestras del cine español embajadores en el infierno y para hablar de la división azul contamos con un cuarteto de ases que paso a presentarles está con nosotros en primer lugar don Javier Moreno Juliá es profesor de historia contemporánea de la universidad Rovira y Virgili de Tarragona premio nacional de investigación y premio extraordinario de doctorado por la universidad de Barcelona es autor de la obra que tengo entre mis manos la división azul sangre española en Rusia publicado por editorial crítica vaya por la séptima edición y acaba de ser traducida al polaco que es el resultado o el resumen de su tesis doctoral asimismo ha publicado el libro Hitler y Franco diplomacia en tiempos de guerra ha aparecido este en la editorial Planeta Javier muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gracias a ustedes muchas gracias por venir desde Tarragona y está con nosotros es un placer para para quienes hacemos este programa de lágrimas en la lluvia Arturo de Gregorio es abogado laboralista en junio de 1941 se alistó en la división azul interrumpiendo sus estudios universitarios que reanudaría tras su regreso a Madrid desde el sindicato nacional de actividades diversas promovió la aprobación de 12 ordenanzas laborales del ministerio de trabajo que afectaban a más de 400.000 trabajadores sin protección laboral específica Arturo muchísimas gracias por venir hoy aquí a lágrimas en la lluvia a darnos además tu testimonio para